Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Carizos desploran de esas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja roba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Hola compañeros. Hola Astor. Son las 12 y 25 de la noche. Acabo de llegar a la fábrica. Está todo alborotado. Todos los animales alborotados. Si bien hay luna llena, no sé si escuchan los perros atrás, los caballos están aquí mirando algo. Y acabo de ver ahí al fondo como si hubiera una... No es una niña. Lo que pasa es que está muy oscuro para grabar. Es una niña lo que estoy viendo. ¡Niña! No se mueve. No se mueve. Y los caballos están fijos. Y los perros... Los perros están fijos. La niña a ella. Vete, vete, vete. Están mirando todos para allá. Es impresionante cómo está hoy esto. Está todo iluminado. Yo estoy justamente parado ahora mismo frente a la morgue. Estoy parado frente a la morgue ahora mismo. Los animales están mirando. Los perros también están mirando. No sé lo que están... Algo están viendo. Yo acabo de ver ahí. Ya se fue. Era como una niña porque tenía la cabeza agachada. ¡Eh, eh, eh! Y los perros están... Vete, los perros están muy nerviosos porque están viendo algo. Los perros están viendo algo. ¡Quieto, quieto, quieto! Bueno, solamente eso. Hola, hola. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Ya, bueno, el programa está muy bueno. Me sumo también a las historias. Quiero contar lo que me pasó a mí. Últimamente, con el tema de la pandemia, me viene sucediendo que me quedo hasta tarde durmiendo. Que, en realidad, ese sueño no llega a ser sueño, sino que es una interrupción, como una parálisis del sueño. Y, bueno, una de las noches que estaba ya acostado en mi cama, yo tengo cerca de mi cama una escalera. Duermo arriba. Resulta que siento que alguien se acerca. Y lo que siento también son los ruidos, las chancletas, como unas ojotas que se acercan. Y cuando se me acerca, me dice Jorge. Y después siento un balbuceo que no alcanzo a escuchar. Bueno, esa persona se va de vuelta al borde de la escalera. Vuelve a hacer lo mismo, vuelve a repetir. La misma secuencia se acerca. Y se escucha el ruido de las ojotas. Y se me acerca. Y me dice Jorge. Y entonces empieza a balbucear, que no escucho nada. Un balbuceo así como palabras así, muy mezcladas. La secuencia termina ahí. Recuerdo que estaba con una camiseta blanca. Y yo me desperté enseguida sobresaltado. Porque la imagen que vi fue la imagen de mi habitación, visualizada perfectamente. Por eso es que no sentí como que era un sueño, sino que sentí como que era algo real. En ese momento, bueno, pensé, mi hijo que había salido el otro día, lo llamé. Porque pensé que, bueno, que era una noticia mala. Pero por suerte no, no había pasado nada. Pero te puedo asegurar que lo viví muy, muy real. Muy real lo viví. Bueno, les mando un abrazo. Buenas noches. Y que siga el programa así, con estas historias que son reales. Hola Héctor y equipo. Mi nombre es Daniel Neira. Yo los otros días, el lunes, creo que hablé con vos por TikTok. Que te conté una experiencia que tenía en un departamento que viví en Buenos Aires. Actualmente vivo en Manzanares, en Pilar. Y bueno, te quería contar la historia bien de esta vivienda que tuve en la calle Paraguay, entre Guise y Bulner. Este era un séptimo piso que compré en los años 80, más o menos sería el 86, por ahí 85, 86. Donde, en un momento de la vida de ahí, empezaron a pasarme cosas. Empecé a sentir ruidos en el living. Todo pasaba en el living. Era un departamento de dos ambientes grandísimo. Y a la noche vos escuchabas ruidos en el living. Me levantaba para ver qué pasaba, qué había. No pasaba nada, no había nada, no había nadie. Después empezó a incrementarse con la apertura de las puertas de un mueble, del living, un vajillero. Me levantaba, estaba la puerta abierta, la cerraba. Por ahí la abrían de nuevo. Eso no pasaba todos los días. Era salteado. Todo eso fue aumentando las situaciones. Hasta un momento en que sentía que me hablaban en el oído. Tenía una voz de una mujer que me murmuraba en el oído. Y me empezaba a llamar, a decir mi nombre. Y lo terminaba gritándome. Y yo me despertaba con un grito atroz. O estaba entredormido y me susurraba en el oído. Me nombraba. Después, cosas que desaparecían de la casa. Cosas bobas. Lo que te conté de la tijera que desapareció y la encuentro los días adentro de la tostadora. O algo insólito que abrís la heladera y está en la heladera y no tenía por qué estar ahí ni era su lugar de origen. Todo eso lo vivía estando solo y ya, viste, dudaba. Mucho de lo que pasaba, dudaba. En un momento vino un amigo mío con la esposa. Aquellos eran argentinos y vivían en Nueva Zelanda. Vinieron a la Argentina un tiempo y se quedaban en mi departamento. Yo, como también tenía mis viajes y todo, los dejaba ahí. Y cuando estábamos juntos, yo dormía en el living y un día él se levanta a la noche a tomar agua y dice que estaba al pie del sillón cama, sentado en la punta una persona que le dijo, no hagas ruido, que lo estoy cuidando. Y él, como era bastante así, corajú y le interesaban todos estos temas, le preguntó quién era. Y le dijo, me llamo Gaspar y estoy para cuidarlo. Eso me lo contó todo aterrado él y ahí yo a él le empecé a contar lo que pasaba. Eso fue durante todo el 86 a los años 90. En los 90 yo me fui de ese departamento. Me fui muy mal porque llegué al momento de no poder dormir de noche por lo que pasaba. Dormía con la luz prendida, la televisión prendida. El perro pegado a mí me calmó mucho haber llamado a un cura ortodoxo sirio-libanés, el padre Jorge, creo que se llamaba, de la iglesia de Aida Escalabrini, Ortiz y Gorriti, de la iglesia San Jorge. Él vino, me hizo como una cura de la casa y me explicó que eran niños los que había. Que el departamento tenía un orificio de entrada y un orificio de salida y que ellos lo que hacían era jugar conmigo. Porque a todo esto también te cuento, me prendían el equipo de música, de día, de noche, me prendían la radio. Y lo que me confirmó que yo no me estaba volviendo loco fue mi vecina. Yo tenía de vecina unas chicas de Zárate que estudiaban medicina. Y un día una de las chicas me pide venir a estudiar a casa. Era un sábado que ella se quedaba sola y me pidió de venir porque me dice, no te rías, pero estoy estudiando y siento que alguien me respira en la espalda. Y estoy aterrada, ¿no? La dejo venir a casa y me dice, venite acá, el ambiente va a ser parecido porque también acá hay circo. Bueno, el cura este armonizó la casa, más o menos, qué sé yo. Yo me fui de ese departamento, me fui a vivir a la Patagonia y el departamento lo alquilé. Y todo el inquilino que tuve, lo único que hacía era llamarme para agradecerme de lo bien que le iba en esa casa, lo bien que estaba, que se pudo comprar su casa. Era un profesor de psicología. Después vivió la suegra ahí también, súper agradecido. Después vino otra chica a vivir, en el lapso de 10 años, ¿no? Y también me dejó el departamento agradecida porque había crecido un montón laboralmente, se había podido comprar su casa. Toda la gente estaba súper contenta y agradecida de haber vivido ahí, menos yo. Bueno, vuelvo de vivir en la Patagonia, vuelvo al tiempo, vuelvo a vivir a ese departamento y al poco tiempo vuelve de nuevo el zainete. Pero ahí no estaba solo, yo ya estaba en pareja, con mi pareja actual, y a mi pareja le pasaban cosas. Dice, estoy acá en la cocina y vi como la tapa de la botella sola salió volando y se cayó en el piso. Dice, explícame eso porque no hay nadie. Bueno, ahí le tuve que explicar que esto que el otro. Nos quedamos un tiempo viviendo ahí. Después me pasó una cosa muy graciosa, que me robaron un anillo haciendo un postre. Me había sacado el anillo, lo había puesto en una mesadita, el anillo desaparece. Yo pensé que lo había tirado en la basura. Revolví todo, pa, 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 como hace uno. Y cuando vuelvo a la semana a hacer algo, prendo la procesadora y el anillo estaba saltando adentro de la procesadora. Eso fue súper insólito. Bueno, logró que vendiera ese departamento, que lo compró una locutora, creo que de la televisión, creo que se llamaba Estelita. Me lo compró ella y bueno, espero que le haya ido muy bien. Pero lo que me pasó en ese departamento, con muchísimas anécdotas de ese departamento, de todo lo que padecí. Llegué a vivir con terror ahí. Si te interesa, te seguiré contando. Bueno, gracias por esta oportunidad a todos los que nos pasan cosas paranormales y que algunas veces uno no las cuenta porque la gente se ríe o piensa que uno está loco. Pero yo lo viví, me traumó mucho, me dio mucho pánico lo que viví. Y bueno, acá estoy para contarlo. Gracias. Gracias por contarlo, gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a las 9 de la noche. Con 14 minutos, aquí estamos en vivo en la noche paranormal en la POP 101.5. Desde ahora y hasta la medianoche, solo historias. Historias verdaderas. Historias de fantasmas. Historias de terror real. Experiencias sobrenaturales, místicas, espirituales. Todas verdaderas. Para hablar en vivo ya está abierto el teléfono directo de la radio 011 4-535-4204. 011 4-535-4204. Ahí llamás en vivo. Contás tu historia. También tenemos un WhatsApp. No es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Agendanos, por favor, es el 11-27-84-1073. Más 54 9-11-27-84-1073. Una vez que nos agendás, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. VIVO, dos puntos, título de tu historia al 11-27-84-1073. Nosotros te llamamos a vos. Salís al aire en vivo. También podés grabar un audio al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp. Tómate dos minutos. Graba tu historia paranormal. O escribíla al mismo número de WhatsApp al 11-27-84-1073. O escribíla al mail. Tengo un correo electrónico que es trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Estoy en vivo en TikTok. Ahora a las 9 y 16. Mi cuenta de TikTok es Héctor Locutor. Seguime en TikTok y sumate a este vivo. Héctor Locutor. Héctor, saludos desde Floresta Capital, dice Die. Marcela Loyola se suma en vivo. Leandro Dopaso. Alejandro González, Claudia Silvestre. Alejandro también por ahí, Gustavo. Todos conectados. Es Yanina Buso. Néstor Medina. Todos en vivo en TikTok. Héctor Locutor. Saludos desde Uruguay. Gabriel está en vivo y el directo. Hola, Gabriel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda, Héctor? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Dale, te cuento. Esto yo no lo viviste, pero sí lo vivió. Yo tengo dos vecinos. O sea, te cuento bien. Ahí me trae un poco. Bueno, te cuento cómo es el tema. Bueno, yo soy de acá del Partido Marilas Argentina. Esto es Villa de Mayo. Bueno, tengo un vecino acá, al lado de mi casa, que es un hombre ya que tiene su edad. Una vuelta nos contó, estábamos con mis amigos, y nos contó que él tuvo una experiencia con, dice que vio el lobisón, ¿viste? Nosotros acá, a unas cuadras, tenemos como un arroyo y hay como tumulto, ¿viste? Como es, tendría que ser como un campito, ¿viste? Pero está estupido, como que no se ve nada. Bueno, él dice que venía de trabajar a madrugada y le salió del tumulto, digamos, de ese matorral ahí, un perro. Un perro, dice que era grandote, todo peludo, ¿viste? Y no le parecía un perro porque era muy extraño, porque era grande, peludo, y además tenía una apariencia rara, ¿viste? Era como un perro, pero en realidad no. Era extraño. Y en el campo, supuestamente, le habían contado que hay como una leyenda que dice, que cuando vos sobres un lobisón o algo, tenés que abrazar un árbol, no sé qué, porque dice que el perro te pasa entre las piernas y te deja la maldición de ellos. Eso es lo que se dice. Nosotros muchos no lo habíamos creído porque, bueno, qué sé yo, no nos pareció que era verdad. Pero después mi amigo, mi amigo mucho más joven que él, dijo que una madrugada empezaron a labrar los perros, labraron los perros, era en invierno, empezaron a labrar los perros, los perros, y él se asomó por la ventana a mirar y, o sea, no vio nada. Entonces salió afuera y dijo que por la calle vio pasar un perro, así como lo había describido él. Y se sorprendió porque, o sea, le había parecido mentira, pero dijo que después el mismo lo vio, me lo contó y entonces empezó a no creerlo. Pero después de ahí no lo vieron más, no lo vieron más al perro, pero andaba el lobisón ahí por el barrio. Gracias por contarlo, Gabriel. Gracias. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos, casi las 9 y 20. Acabo de subir un video, un reel a mi cuenta de Instagram, a Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Un video que se viralizó este fin de semana de una bruja, o una supuesta bruja, en Chimbas, provincia de San Juan. En las últimas horas se viralizó un video donde una de las cámaras de seguridad toma unos movimientos extraños que está haciendo una mujer en la calle, en el medio de la calle, en el medio de la madrugada. Le empiezan a seguir las cámaras. Esta mujer se para en el medio de la calle, enciende algo, una especie de bengala o un cigarro, largando un humo total, y la mujer desaparece, se desvanece, se desmaterializa. Posta el video, es impactante porque no tiene truco, no hay lugar donde la mujer pudo haber escapado, no pareciera un truco de ilusionismo. Te invito a ver el video que acabo de subir como un reel a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Metete ahora en mi Instagram, Héctor Locutor OK, vas a ver el video, te invito a darle un like. Te invito a comentarlo en los comentarios, dejame tu opinión, arroba en los comentarios a tus amigos o amigas, que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en mi Instagram, Héctor Locutor OK. Nos ayuda un montón para el algoritmo, que compartas el video, que lo guardes, que lo subas como una historia, que se lo envíes a tus amigos y amigas para que lo vean. Y sobre todo que le des un like. El video de la bruja que se desmaterializa en San Juan, en Chimbas, está en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Voy a saludarla a ella, Romina Carballo Lamona. Hola, Lamona, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. A todos los que nos acompañan, desde todas partes de la Argentina y de otros países también. Bien, el abrazo gigante de parte de todo el equipo paranormal que estamos noche a noche en la pop desde ahora y hasta la cero. Hay un canal de YouTube que tiene que ver con toda actividad paranormal en el cementerio del Tejar. Este cementerio está ubicado en el centro de Quito, en Ecuador. Mucha gente lo va a visitar para determinar diferentes situaciones paranormales. Hay muchos sucesos que aparecen que no tienen explicación. Uno de los videos de Mauricio Campo Verde, este youtuber, muestra cómo aparecen las sombras en distintas lápidas. Cómo saliendo de entre las lápidas aparecen estas sombras que parecieran flotar en el ambiente. Además, Mauricio, que es asiduo porque va recorriendo el convento y el cementerio en Quito, Ecuador, contó que escucha gritos, llantos de bebés, de niños. Es tremendo. Es tremenda la situación y las diferentes actividades paranormales que mueve ese cementerio del Tejar. Allí, como pasa en Quito, pasa acá en Argentina, en diferentes situaciones. Por eso ustedes siempre nos hacen llegar historias paranormales de cementerio. Con gritos, con ruidos, con sombras que aparecen y desaparecen y obviamente no tienen explicación. Si vos tenés una historia paranormal que tenga que ver con cementerios, contala a través de nuestro WhatsApp. 11-27-84-1073 9 con 23. Está Kelly esperándonos en vivo. La voy a saludar a Kelly. Hola Kelly, ¿cómo te va? Hola, Héctor, buenas noches. Bien, gracias. ¿Me bancás un minuto y charlo con vos? Bueno. Bueno, ya volvemos. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La pop. Ahora sí, Kelly, estás en vivo. ¿Cómo te va? Bien. Está todo bien. Bueno, te escuchamos. ¿Cómo? Te escuchamos tu historia. Bueno, mi historia es que yo estaba en la casa de una amiga. Estábamos, no sé, estábamos tomando mate, charlando. En un momento se agarra y se corta la luz. Ajá. Y bueno, mis amigas salieron todas afuera. Pero había una que había quedado conmigo. Que pensé que se había quedado conmigo. Porque también se había ido. Bueno, todo eso se cortó la luz. Y cuando se cortó la luz, mi amiga ya no estaba. Cuando miro, o sea, nosotros teníamos una mesa grande. Y en esa mesa, en una esquina, había una persona grande, pero grandísima. Y tenía un sombrero grande. Y yo en ese momento pensé que mi amiga me estaba haciendo una broma. Entonces, tiro mi mano para agarrar esa sombra, vendrá a ser. Y cuando estiro que estoy cerca por agarrarlo, desaparece. Y bueno, ahí me di cuenta que no era normal. Tampoco era mi amiga haciéndome una broma, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia. ¿Y qué podía ser esa sombra? Por lo menos viste que uno cuando vive una experiencia de este tipo, intenta analizarla, darle una explicación. Vos, ¿qué trabajo hiciste? ¿Qué pensaste que fue? La verdad no sé, pero era como una persona. Se los cruzaban los sacos grandes, largos, así. Se los cruzaban sombreros. Pero nunca me imaginé que me iba a suceder eso. Claro, claro. Uno no está preparado. Uno puede estar predispuesto a vivir un evento de estos, pero preparado no estás nunca. Me parece a mí, me parece a mí. Kelly, gracias por contar la historia. Te mando un beso. Dale, muchísimas gracias. Chau, hasta la próxima. 9 con 27. Estamos en vivo. Traje la notebook hoy. A veces me la olvido, pero hoy la traje. Se las voy a mostrar a los que están siguiendo este vivo de TikTok en Héctor Locutor. Y tengo la notebook en el mail, en trasnocheparanormal, arroba, gmail.com. Trasnocheparanormal, arroba, gmail.com. Yo no sé si es mi impresión, pero realmente siento que tiene una magia especial la historia escrita por mail. Porque te permite sentarte en la compu, porque incluso ahora, mientras nos escuchás, tal vez estás cenando por cenar o terminando de cenar y podés hacer una especie de sobremesa, o estás laburando y no te joden para escuchar la radio y agarrar la compu y escribir, o desde el teléfono, creo que te inspirás de otra manera, que viene, que baja una historia distinta a la que podés mandar así, con el vértigo de un WhatsApp. Por eso quiero invitarte a sentarte en la compu, a escribir tu historia, que puede ser historia central, como la de hoy. Hoy llegó, la de hoy es una historia que llegó por mail, a trasnocheparanormal, arroba, gmail.com. Trasnocheparanormal, arroba, gmail.com. Quiero invitar a todos y a todas a enviar sus historias. Trasnocheparanormal, arroba, gmail.com. Le digo a Campañolo, te voy a pedir a Fito. Seguro están todos con la serie de Fito Páez. No sé si la viste, si la maratoneaste completa, si ya la terminaste. Yo estoy ahí, todavía no la terminé. Pero evidentemente volvió a una fitomanía. El viernes pasado tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con Fena de la Mayora, amigo de Fito Páez, que aparece representado en la serie. Y él decía, volvió a la fitomanía. La misma que se vivió hace 30 años. En los 90, vuelve. Vuelve a la fitomanía. Ciertamente es algo concreto. Y Fito Páez soñó con el flaco Espineta. Hasta acá ustedes van a decir, bueno, como cualquier persona puede soñar con otro. Sí, pero no. Porque escuchen bien cómo, en unos segundos, Fito Páez relata su experiencia sobrenatural con Luis Alberto Espineta, con el flaco Espineta. El sonido es medio complicado porque lo dijo en el medio de un recital, pero igual se entiende bien lo que dice. Escuchen. Me desperté soñando, y soñé con él, y soñé con Luis. También le daba un abrazo a los sueños. Y, ah, era tan lúdico. Viste cuando te despertás y dices, ah, Dios, esto está sucediendo, arruinado ahora, ¿no? Y así, bueno, por lo menos en la dimensión del sueño también uno puede encontrarse o reencontrarse con las personas que han sido importantes y un ahamado con locura. En la dimensión del sueño uno puede reencontrarse con esas personas que amó con locura, dice Fito Páez, hablando del flaco Espineta, que le aparece en un sueño que lo abraza, que lo felicita por el momento que está viviendo. Para mí no fue una anécdota más, porque creo que todos en algún momento soñamos o anhelamos soñar con el que ya se fue o la persona que ya no está. Y muchas veces en los sueños se nos da información, información que no está en otro lado, que no tenía otra persona más que el que murió. Por lo tanto deja de ser un sueño psicológico y empieza a ser un sueño paranormal o espiritual. Me encantaría escuchar tus historias donde en sueños te apareció alguien que murió. ¿Te animás a mandarme un audio? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Te invito a conectarte con nosotros por ahí también y que me cuentes tu experiencia. Héctor, anoche estando de servicio, íbamos con mi compañero por la 9 de julio, subimos a la autopista 25 de mayo, Mano Esaiza. Vimos Canal 13 por ese vidrio gigante que da la autopista y allí vimos una figura de una mujer, toda de blanco, que estaba bailando. Eran una y media de la mañana. Quería preguntarles, para que lo cuenten al aire, si ayer a esa hora de la madrugada en Canal 13, en la oscuridad, había una mujer bailando. Era el lugar donde se transmite el noticiero de Canal 13. Pueden averiguar, mirá, lo que puedo hacer es contarlo hacia el aire, para que si alguien que trabaja en Canal 13, creo que hay mucha seguridad de Canal 13 que nos escuchan, me lo hagan saber. Si ayer una y media de la mañana, de hoy ya, ¿no?, lunes, pudo haber alguien bailando en el set donde se hace el noticiero de Canal 13. Nos lo cuentan 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola, buenas. Soy Gabriel de Lanús. Yo ya había llamado para contar otras, pero en estas ocasiones sobre una parálisis de sueño que había tenido hace más de dos años. Yo estaba viviendo en las casas de mis viejos. Ya había tenido otras parálisis de sueño, pero esta es la última y la que más recuerdo. La recuerdo muy vívida, exactamente. Me había recostado, cansado, después de venir de trabajar. Estaba en mi cama, sí, en una habitación 3x3. Yo estaba acostado y más adelante, digamos, de mis pies estaba la puerta de la habitación. Y estaba abierta. Y yo me quedé dormido con la luz prendida. Era las 8 más o menos. Recién había oscurecido. Era como una siestita. Entonces, inmediatamente siento como que estoy medio dormitando, pero con los ojos abiertos, ¿no? Y con la vista como que puedo ver lo que está pasando alrededor, pero no me puedo mover. Y en eso siento que en el momento que me pude mover, en la puerta, digamos, para el lado de mis pies, para donde estaba dirigida mi vista, veo como algo blanco que está saliendo de la pieza. Pero era algo blanco y bajo, porque obviamente la cama como está alta no me deja ver bien el piso de la parte de la puerta. Entonces veo como si fuese algo, no sé si era una luz blanca o algo blanco, algo de la altura de un gato, digamos. Y además como que uno sabe que esa cosa está, está, es muy difícil de explicar. Es una sensación. Y se estaba yendo junto con esa especie de luz blanca. Y en ese momento fue que recién me pude mover. Y estoy muy seguro de que no fue un sueño, porque estaba todo tal cual. La hora, la luz, el momento. No llegué ni a dormirme, que fue apenas un instante nada más. Así que bueno, gracias. Saludos. Hola Héctor Mona, buenas noches. Soy Maru. Les quiero contar una historia que viví hace 15 años. En San Marcos Sierra, Córdoba. Estando en el camping municipal, en el verano acampando. Había un perrito que había sido herido de bala. Estaba muy débil y su herida se estaba infectando. Se había armado un grupo lindo de gente que queríamos que todo mejore. Íbamos hablando cosas para atender el perrito, para sanarlo. Un día estábamos hablando y apareció un joven muy bello, de apariencia dulce y luminosa, que nadie había visto jamás. Se acercó a mí especialmente y me dijo, Hacerle reiki. Yo no lo conocía. Y justo se hace reiki. Me llamó la atención. Recordemos que reiki es esa energía sanadora que uno transmite a través de la imposición de manos. Y le empecé a hacer reiki a ese perrito. Digamos que invoqué mantras también. Y el perro en los pocos días empezó a sanar notoriamente. Una chica de la carpa vecina, que fue la única que se percató de ese pibe, se me acercó ese día a hablar. Me miró a los ojos y me dijo, Ese chico es un ángel. Gracias, Héctor, por el programa que hacen. Buenas noches. Gracias a vos. Gracias, Mona, también. Leo está en el teléfono. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, querido. ¿Me das un minuto que cumplo con una tanda y hablo con vos? Sí, sí, por favor. Me bancan, por favor. Ya volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Gracias a ustedes por estar ahí. Leo, me estabas esperando. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu testimonio. Dale. Bien. Héctor, mirá, con respecto a lo que estabas preguntando, yo he soñado con gente que he perdido. Ajá. Compañero de trabajo, yo soy policía. He soñado, pero de forma tan nítida, pero no me hablaban en el sueño, solamente... ¿Cómo los veías? En el trabajo, como los veía en el trabajo. Pero me refiero a físicamente. Estaban como, los recordabas cuando murieron, estaban más jóvenes, mejores de salud. No, no, estaban igual que la última vez que los vi con vida. Exactamente. Ajá. Me ha pasado. No me hablaban, no los escuché. Claro, claro. Después cuando me desperté, bueno, era una cosa que yo no entendía, pero bueno, uno quizás sueña porque los extraño, no sé por qué, pero sí, los soñé en nítidos, tal cual, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro, loco. Vos sabés que... Bueno, ahora cuando corte con vos les voy a contar una historia de algo que me pasó a mí el fin de semana que tiene que ver con esto. Pero quiero escuchar tu experiencia. Mirá, mi historia viene así. Es una historia recolectada, ¿viste? Yo soy un recolector de historias. Ajá. También. Le pasó a mi hermano, que es policía. Te lo voy a hacer un... A resumir un poco, así no se hace tan largo. Él trabajaba en la comisaría de Lanús, en la comisaría quinta. Bueno, sale a recorrer con un compañero. Se cruzan en un hecho donde había dos móviles. Frenan para sudar. Bien. Resulta que bajan y había una señora de... Una familia de Perú. Una señora peruana que manifestaba que el oso... Había un oso grande, como de un metro y medio, un metro y pico. Ajá. Había atacado al hijo. Bien. Es una cosa así como de querer orientar, ¿eh? Bueno, el hijo tenía marcas y manifestaba que sí, que el oso lo había atacado. Pero la mujer manifestaba que ella de chica veía dos espíritus de nenes, pero que nunca le habían hecho nada. Y ahora cuando creció la mujer, lo empezó a ver el hijo a esos dos, a los mismos dos espíritus. Que jugaban, algo natural se lo tomaban en eso. El hijo le decía que jugaba con fulano y fulano, pero esa noche los atacó. Cuando el padre quiere salir, cuando escucha el grito del hijo, el padre se levanta a prender las luces. Sale a la calle, se interpone una escoba en la puerta, ¿bien? Este hombre hace fuerza, saca la escoba, abre la puerta, se sube a su camioneta de Cospor, ¿bien? En ese momento es en que, donde llega el avión humano. Bueno, al ver toda la situación, escucha todo el relato después de que vive lo que te voy a contar ahora. Él se acerca a la camioneta de Cospor porque pensó que se estaban robando la camioneta. Abre la puerta de la Cospor y le dice al tipo, bueno, bájese del auto, bájese de la camioneta. El tipo le dice, no, ayúdame, ayúdame que está encima mío. Mi hermano le dice, ¿quién está encima de suyo? No, sí está encima mío, no se podía mover. Y el tipo se abre la camisa, o sea, se rompe los botones de la camisa que tenía. Y mi hermano empieza a ver cómo se le producían desde el estómago hasta el pecho rascunios como si fueran con garras de ambos lados. Pero me lo cuenta así, de la nada le empezaron a salir rascunios sobre la piel, pero... Se le empezaron a hacer solos, digamos. Claro, solos, solos. Esto es por eso, te digo, es una cosa de querer orrendar, ¿eh? Y, bueno, ante eso, ¿qué hace? ¿No saben qué hacer? Claro. ¿Qué pasa? Se aleja de la camioneta y llaman a otro, o sea, convocan al móvil de mi hermano por otro evento en el cual un auto venía por lo que es el costado del Riachuelo, ¿viste? Ahí por Villa de Amante. Y hay una curva. Bueno, ¿qué hizo el auto? No vio la curva. Pasó de largo hacia el palagos. Así que tuvieron que irse para allá. Mi hermano no vio cómo terminó, en realidad, toda esta secuencia que te acabo de contar, pero presenció eso de los rajunios en este hombre, que se le hicieron solo, lo presenció, o sea, viéndolo en vivo y en directo. Qué locura. Gracias por contarlo, Leo. Dale, Héctor. Héctor, te puedo hacer una pregunta. A ver. Tengo el aire, mirá. ¿Sabes qué? Tengo una historia central, ¿viste? Ajá. Estaría bueno que, ¿qué me decís vos? ¿Que te lo mande por WhatsApp o al mail? Para mí mejor por mail. Un rato. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Perfecto. Perfecto, bueno. La espero, loco. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias. 9 de la noche, 43 minutos. Estamos en vivo, ¿eh? 16 grados, dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Héctor, soy Jorge. El otro día me pasó algo muy extraño. Salí a cenar con mi pareja y estábamos sentados. En el patio del local. Está rodeado de edificios. Cuando de repente veo pasar algo volando lentamente. Primero pensé que era un dron. Cuando hice foco tenía forma como de una abeja grande por la forma de su cuerpo, pero tenía cara humana, cara de duende, con facciones de mujer. Me sonrió y se perdió en los edificios. No pude emitir palabra hasta que desapareció. Mi novia me dijo que podía ser un hada. Yo no lo puedo creer. Pero a ella le pasó lo mismo una vez que íbamos en moto. Pensé que habíamos esquivado una luciérnaga grande o algo así. Hasta que le presté atención. Y efectivamente era gigante para ser una luciérnaga. Y automáticamente desapareció. Saludos desde Córdoba. Buen fin de para todos. Che, la historia esta de Jorge, si bien parece re fantasiosa, no por vos, Jorge, lo digo en general cuando se escuchan estas cosas, permítanme generar un margen de duda. Las hadas, como elementales, como los duendes, para muchos son figuras de la cultura, de la ficción. Para otros son reales. Y quedaron registradas en los textos de los humanos porque las vieron primero, no porque las imaginaron. Y yo recibo un montón de videos, y en estos años recibimos muchos, de unos pequeños seres que sobrevuelan alrededor de las cámaras de seguridad. Claro, lo primero que uno piensa es que es un bicho, que es un insecto. Pero a veces son demasiado grandes en proporción para ser un insecto. Para ser un mosquito, una mosca, una abeja, una avispa. Y posta real tienen forma humanoide. Realmente se les puede ver como un cuerpito, como un cuerpecito. Ustedes que me están escuchando por la radio van a decir, chabón, estás inventando. Nada que ver, o sea, si me apuraste digo, no creo. No, no creo, no puede, no existen las hadas. Pero, ¿sabés qué? Me quiero permitir la duda. Quiero permitirme la duda. Quiero escucharte también. 4-535-4204. Si viviste algo así. 011-4-535-4204. Me podés mandar un mensaje privado por Instagram, en arrobaectorlocutorok, arrobaectorlocutorok. Podés escribir un WhatsApp o mandar un audio al 11-27-84-1073. Está Bárbara conectada en vivo en México. Hola, Bárbara, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muy bien. De hecho, justamente voy a contar una historia de un amigo argentino que se vino para acá a México. ¡Qué bueno! Lo estuve ayudando. Sí, le estuve ayudando acá en su mudanza, pero nos tocó con una casa muy misteriosa. Al principio, la rentera solamente quería verlo a él y se molestaba cuando yo estaba presente. Me decía si yo también iba a vivir con él. Perdóname, porque te interrumpo para que vayamos entendiendo. La rentera es la persona que les alquilaba el lugar, que les rentaba el lugar. Ah, sí, sí, sí. Disculpe, sí. ¿Cómo se diría ya? La propietaria, la propietaria, la dueña del lugar, la que te lo alquilaba, te lo rentaba. Ok, ok, sí. La propietaria solamente quería verlo a él. Insistió que solamente estuviera él solo. Justo cuando entramos, le dio una mala espina a unos santos que estaban ahí y le pidió que si se los podía llevar y ella insistió en que ellos eran los dueños de la casa y que si él iba a estar rentando ahí, tenía que ponerles una vela todos los días. Y estaba parte en el contrato que le dio, que tenía que ponerle una vela y tenía que dejarlos ahí. No los podía romper, ni mover, ni nada. Entonces, con el paso del tiempo, en la noche se escuchaba que abrían la puerta del pasillo y se veía una sombra. Él le dijo a la propietaria que si se había metido, que qué había pasado. La rentera se hacía la loca. Decía que él no iba a entrar, que no pasaba nada en esa casa y que seguro era su imaginación. Cuando entrabas a la casa, sentías que te veía el santo. Caminabas y sentías cómo se movían los ojos del santo. Era muy extraño. Con el paso del tiempo, se comenzaron a escuchar voces dentro de la casa. Se veían sombras. Incluso a mí, una vez que entré y hice burla al respecto de las sombras, me empujaron y me llegaron a cerrar la puerta. ¡Uy, Dios! La cosa comenzó a escalar porque mi amigo comenzó a tener miedo y comenzó como a orar o a intentar como imaginar que no era cierto, pero hasta en su trabajo le llegaron a aventar un sartén, así que le caía de la nada. O en la noche veía la sombra y sentía que lo estaban asfixiando, como de pesadilla, y despertaba y todavía tenía como la sensación de que lo estuvieron ahorcando. Contactamos a una bruja para que hiciera una limpia ahí y sacó, digamos que, la sombra que estaba ahí, pero nos dijo que había algo en el santo, porque todo comenzó a pasar más fuerte desde que él dejó de ponerle velitas al santo, porque no le daba para ponerle las velitas, y se comenzó a poner todo más tenso. Cuando la bruja fue a la casa a limpiar, se escuchaba cómo escalaban por la pared y cómo trepaban por el techo. Fue algo sorprendente, se escuchaban los pasos de algo corriendo por el techo, yendo de un patio a otro. Y, bueno, por suerte, un día él se molestó mucho porque se escuchaba cómo golpeaban la puerta de afuera y agarró el santo y lo metió en una alacena, lo cierró. En la noche se escuchaba cómo el santo raspaba, o sea, se movía y raspaba la madera, o la alacena amanecía con las puertas abiertas, y el santo se las ingeniaba para abrirlas. ¿Quién sabe cómo? Claro, claro. Entonces, un día no dio más porque llegó del trabajo y en la noche le tocaron la puerta tres veces. Y no hizo caso, no habló, ya sabía que si le tocaban la puerta no tenía que decir pase ni nada, recomendación de la bruja, no tenía que ni responderle si le tocaban la puerta ni abrir la puerta. Entonces, escuchó otra vez esa voz que le susurraba, que le dijo, vienen por ti. Y él le respondió, ¿quién viene por mí? Lo que está en el santo se está manifestando. ¡Uy Dios! Y él no entendía qué era. Entonces, le preguntó, ¿quién es? Es un demonio. Y él, pues, se congeló por la respuesta. Empezó a grabar porque sentía que algo se estaba moviendo en la habitación, pero no veía nada. Y en un momento vio que de una de las ventanas unos ojos brillaron como si fueran de un gato. Y la voz le volvió a decir, te quiere a ti, te quiere usar a ti. Él, pues, se paniqueó, le llamó otra vez a la bruja, dijo que ella no podía hacer algo, eso ya era como algo para un exorcismo de lo que estaba en el santo. Entonces, descargó, bueno, escribió la oración de San Benito en una hoja. La oración de la medalla de San Benito, entiendo, ¿no? Sí, la oración de la medalla de San Benito, en latín. Y estaba preparado por cualquier cosa, quedó despierto y escuchaba conforme iba pasando el tiempo que le decía que a las tres de la mañana, la voz, iba a ir por él, el demonio. Al día siguiente, no pasó nada, por suerte, al día siguiente, agarró sus cosas, empacó y se fue. Y como si fuera arte de magia, no sé, la rentera se enteró por alguna razón. Otra cosa misteriosa es que la propietaria siempre sabía detalles muy precisos de la casa, como si estuviera viendo siempre lo que pasaba dentro de la casa. le decía como, no dejes la basura aquí, o no hagas esto, no pongas las cosas de esta manera, y él no entendía porque, bueno, es mi casa, ¿cómo se ha metido usted? Y no había cámaras, no había cámaras, no había nada. Era una casa muy vieja, abandonada, y nadie la había rentado nunca, y solamente la alquilaba a personas solas, a personas sin familia cerca, a personas extranjeras. Esa es otra cosa extraña. Qué raro todo. Por suerte, sí. Llegamos a la conclusión de que la rentera lo había ofrecido a él como alguna clase de ofrenda, y estaba adentro del santo. Ah, disculpa. Duygo, lo que estás contando, que lo utilizó como una ofrenda. Sí, porque esta señora tenía muchísimas más casas, y todas las casas tenían un santo. Muy grande. Y le iba muy bien a esta señora con sus rentas. Es impresionante lo que contás. ¿Cuál es la conclusión? Esa es la conclusión a la que llegaron, y después, obviamente, no la vieron más a esta mujer. No, ya no la vimos más. Empacó y se fue. Qué bárbaro. Bárbara, te quiero agradecer esta historia. ¿Me contás cómo nos descubriste? ¿Cómo descubriste este programa? Justamente, él me contó que escuchaba este programa todas las noches, y como ya está lejos de su país, él la pone por internet, me lo mostró, me quedé fascinada, y le dije, necesitas contar la historia. Excelente. Muchísima pena, y me dijo que yo la contara mejor. Bárbara, ¿vos tenés más ahora cuando cortemos este enlace a enviar un video en vertical mostrándonos que estás en México escuchando La Noche Paranormal? ¿Así lo puedo compartir en mis historias? Claro que sí, yo les muestro, les mostramos aquí desde donde los escuchamos, y si quieren, no sé, tengo mate, estaba tomando mate. Quiero ver todo eso. Escúchame, ¿me seguís en Instagram, en Héctor Locutor, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Tenés Instagram? ¿Tienes Instagram? Sí, sí, sí tengo Instagram. Ok, bueno, hacete una historia de un minuto, más o menos, mostrando todo, y etiquetame en la historia si lo puedo ver y lo compartimos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, te mando un beso. Que tengan una bonita noche. Igualmente. Chau, chau. Bien, Macarena también, qué bien, en México, querida, estamos en nuestro mejor momento. Bueno, banda de cosas y todavía casi que ni empezó el programa. Hoy hay Historia Central Estreno. Y como les dije, es una historia que llegó por mail a trasnocheparanormal arroba gmail.com Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Muñeca Infernal en primera persona. Me llamo Cristian. La premisa de esta historia puede parecer un reto para chicos. No levantes cosas del suelo. Pero así fue. Me terminé acordando todo hace poco cuando vi la nueva serie de Fito. Todo comenzó así. En 1989 cuando salíamos de un tremendo recital suyo en el Teatro Coliseo con mi novia de ese entonces. Ella vivía cerca de Viamonte estábamos caminando por ahí cuando junto a un contenedor de basura la vimos. Era una muñeca antigua. Tenía un vestido color ocre con una desgastada cinta color amarillo en la cintura. Tenía un brillo extraño en sus verdes ojos. Su peinado nos recordaba al de Evita y por el desgaste de la muñeca parecía justamente de esa época o antes. Mi novia tenía fascinación por esas cosas. En su cuarto tenía toda una colección de esas muñecas de pelo extravagante que no recuerdo cómo se llamaban. La puso en su mochila y fuimos a su casa. Esa noche nos acostamos. Ella vivía con su abuela. Me acuerdo que a la madrugada me desperté. Fui al baño. De reojo miré hacia el comedor. Allí estaba la abuela sentada con un camisón blanco en la oscuridad. Me apuntó con el dedo y después dibujé en el aire un círculo con el mismo. Yo me limité a saludarla con la mano. Cuando me desperté iba a preguntarle a mi novia si a su abuelita le pasaba algo pero lo que dijo me hizo caer la mandíbula. Me dijo que su abuela estaba en el interior que si quería podía quedarme porque ella regresaba al mediodía. Omití aquella escena que vi durante la noche. Eso no era su abuela. Estuve ocupado varias semanas con exámenes de la facultad. Cuando volví a la casa de ella vi que había lavado y restaurado la muñeca. Ahora parecía inyectada de una extraña vitalidad. Además me dijo que me fijara de algo. Mi novia sostuvo la muñeca en el aire. me dijo que me mueva un poco. Lo hice con horror. Vi que tenía ese efecto en los ojos como siguiéndote con la mirada. Al rato llegó su abuela con mate para Mauro solo un adelanto. Para, 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 para. Banque en un segundo. Recién empezó el programa. Doctor, así como dos meses que no puedo escuchar la radio y lo primero que escucho cuando lo aprendo es esto. Solo un adelanto. Quedate hasta el final del programa. No, no apagues, Bocho, quedate acá con nosotros. En cualquier momento los llaman de Ibope. Por favor, tienen que responder que de lunes a viernes de 21 a 24 escuchan la Pop 101.5 escuchan la Noche Paranormal. Campañero, poneme la otra música porque le tengo que dar un aplauso espectacular a Don Pendo.oficial. No, por favor, lo que estamos comiendo hoy en la Noche Paranormal es jamón a leña. Te juro que no lo puedo describir. Mirá que me dedico a esto, a hablar, soy locutor, conduzco todo, pero no te puedo describir lo rico que es el jamón a leña. Se deshace. Vino con fijacitas, viene con salsas especiales, vos los podés seguir porque además tienen un catering gourmet. Don Pendo son los número uno. Hacen envíos a la Ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires también. Los podés encontrar en el WhatsApp 11-28-64-92-72 11-28-64-9272 o en donpendo.oficial. Esto es Instagram. Arroba donpendo.oficial Este aplauso es para donpendo. Gracias, donpendo por darnos de comer. Escuchame. Necesito para Canal 26. No sé, pues arreglamos y si no me mandes algo también porque ahora ahora llevo a Canal 26. Mis compañeros de la Trasnoche 26 ven las historias que subí, que estamos comiendo y te van a decir ¿qué? ¿Acá no trajiste nada? Bueno, no depende de mi loco. Ayúdenme. Che, 10 en punto de la noche. Se quedan con nosotros. Hay más historias. Ya volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Héctor Rossi en 101.5. 1.5. La pop. 11.27.84.107.3 Está Marc en TikTok. Hola Marc, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Bueno, mirá, yo soy de Itusengó, Buenos Aires. Tuve una experiencia y más de uno de mis compañeros lo ha visto. Estoy cuidando un campo en Campana. Es un polo club. Es una estancia bastante grande. Hemos visto en el medio del campo personas caminando donde no, absolutamente no entra nadie. Nosotros somos el personal de la fuerza. Nos hemos acercado. Hemos llamado móviles, patrulleros, infinidades de veces y no hay nada. Pero las sombras son una persona bastante alta. separada en un mismo lugar. Cuando nos acercamos en plena oscuridad porque es campo, las canchas de polo, no hay nada. No hay nada. Los caballos se ponen locos, es terrible. ¿Cómo se ponen? Como una presencia, viste, que no es de este mundo. No hay nada. Llegaron a preguntar qué había pasado ahí, si hubo alguna muerte traumática. Hay un cuidador, hay un cuidador de ahí que cuida los caballos, trabaja y vive ahí. Nos ha dicho que sí, que efectivamente ellos tenían una persona trabajando. Bueno, con el paso de los años se fue afianzando, quedó fijo, cobraba un sueldo. Una de las noches le tocó, bueno, meter los caballos adentro a la noche para guardarlos. Sí. Y uno de ellos le pegó una pata en la cara y lo mató. Uy, Dios. Esto fue en el 2003. Claro. Y hasta el día de hoy me dice, yo lo he visto, yo lo he visto adentro, los caballos suelen reninchar a la madrugada y cuando me acerco siento que está él. Lo he visto caminando al fondo, lo he visto caminando por las tranqueras y bueno, se ve que esta persona, bueno, al fallecer ahí ha quedado... Quedó su espíritu atrapado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, para mí sí. Sí, porque se ve la sombra patente de una persona con la luz de la luna o lo ves y vos decís, hay alguien. Claro, claro, claro. Y se va como desvaneciendo. Y se hace notar. Gracias, Marc, por contar la historia. Héctor, abrazo. Te sigo desde que empezaste y te voy a seguir hasta que me muera. Vamos todavía, te mando un abrazo grande. Un abrazo, Héctor. Chau, chau. Ahí está Marc en vivo. Estoy en TikTok. Si quieren sumarse, pidan solicitud y salen al aire. Pidan solicitud por acá. Bien, 11-27-84-1073. Es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Ayer les contaba en un reel que subí a mi Instagram arroba Héctor Locutor y un montón de mensajes. Y un montón de mensajes de gente muy copada que cuenta situaciones parecidas. Situaciones que tienen que ver con seres queridos que ya no están y que aparecen para dar una mano, para alertarte, para ayudarte. Miriam, por ejemplo, dice, me alegra mucho esto que acabas de contar, Héctor. Los leo directamente en el posteo en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Te puedo contar, yo, dice, tengo historias con mi hermana, Carlos, por acá. Héctor, dice Romina, es espectacular esta anécdota, qué bueno que todo salió bien, dice Pato Loops. Estoy leyéndolos en Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Para que quiero compartirles alguna de las historias. Sol Palavecino, dice Héctor, es cierto lo que decís, porque a mí me pasaba antes de viajar en casa de mi tía el perfume de mi papá. Se sentía, él hace 12 años que no está con nosotros y en cada parto de mis dos hijas, cuando yo volví a mi habitación, que era la habitación de él, sentía su presencia porque él iba a conocer a sus nietas y a cuidarnos. Yo le pedía que por favor se fuera a descansar en paz, que estábamos bien. Hace tres años que lo dijimos y ya no lo pude sentir más. Tampoco lo soñé. Es difícil de creer, pero esta historia es real. Más relatos que tienen que ver con señales que dan los que ya no están. Dice por acá, Gaze dice, mira, yo creo Héctor en eso y mucho más. Somos energía que nunca se va del todo cuando trasciende y más si se trata de nuestros ancestros. Ellos, muchas veces, se transforman en nuestros guías y cuidadores espirituales. No se muestran porque sí, sino cuando hay una situación extrema que compromete a alguien del entorno del que trascendió y dirás, ¿por qué el resto de la familia no lo ve? Sencillamente porque el nivel tuyo es mucho más amplio y desarrollado que el resto. Ellos están, siempre están, pero desde otro plano, otro nivel, otra dimensión, evolucionando y de paso velando por nosotros para que en el futuro nos volvamos a encontrar. Por eso es importante cuidar y alimentar nuestro espíritu para que seamos dignos de este reencuentro. Dice Gaze en mi Instagram, en Héctor Locutor ok, Héctor Locutor ok. Héctor dice Yanina, el viernes murió mi vieja, nos turnamos con mis hermanas para cuidarla en el hospital. Yo me volví a casa a dormir un poco, esa misma mañana la soñé. Al rato llama mi hermana para avisarme que ya partió. Sé que de alguna forma se vino a despedir en sueños. Vieja te amo, descansa en paz, gracias por todo dice Yanina Jiménez 36. Hola Héctor, soy Adrián de Montichingolo. Cada uno siempre le dije tengo una banda historia para contarles. Hablé a contar esto que me pasó cuando tenía 6 años, 3 días antes de mi cumpleaños. Estaba en mi casa, me despierto, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos llorando y yo preguntaba y nadie me contestaba nada. Entonces en ese momento como no me contestaban, desayuno, pero todos lloraban, viste, y yo preguntaba entonces no desayuné. Me fui hasta la casa de mi abuela que es media cuadra de mi casa. Siempre me iba a la casa de mi abuelo y la casa de mi abuela vivimos todos en la misma cuadra, mis tíos, mis primos, todos. Entonces cuando tenía la casa de mi abuela llego ahí, veo a mi madrina, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todos llorando también y yo no comprendía qué pasaba, viste, y nadie me decía nada, viste. Entonces, bueno, hay un pasillo para seguir la casa de mi abuelo. Salgo por el pasillo, cuando salgo afuera lo encuentro a mi padrino, él siempre se vestía todo de blanco, viste, y yo le digo, padrino, no, ¿qué pasa? Le digo, todos lloran, nadie me dice nada, yo no sé qué pasa, le digo, andá a preguntar a la abuela, a mi mamá, le digo, ¿qué pasa? Porque no me cuentan y él me agarra y me estira la mano, vamos hijo, me dice, vamos papi, siempre me habló así mi padrino y cuando vamos yendo le doy la mano y vamos caminando hacia mi casa, ¿no? Que es un media cuadra, en realidad es una casa hasta llegar a la esquina y de la esquina son dos casas a llegar a mi casa, entonces agarro y mi padrino va, me dice a mí, me dice, quede tranquilo, yo voy a estar siempre con vos, yo siempre te voy a cuidar, no te preocupes, no te pongas triste, no padrino, yo no voy a estar triste, le digo yo, no voy a estar triste, no, todo bien, hoy a la tarde vamos a pasear, pues yo todo lo voy a estar con mi padrino, cuando venía el trabajo vamos a pasear, me dice, yo siempre voy a estar con vos, no hace falta que me busques, me dice, bueno, me meto a mi casa, andá, me dice, andá tranquilo, yo siempre te voy a cuidar, me dice, me da un beso, en la mechig, en el cachete, me acuerdo que me pongo mal, mira, de repente, cuando estoy adentro de casa, están todos llorando y ahí me dice, mamá, ¿a dónde te fuiste? me dice, a la casa de la abuela, y ¿qué están haciendo? me dice, mientras ella lloraba, están todos llorando, le digo, entonces salgo a la casa de la abuela y mi padrino me da la mano y me trae hasta acá, está todo vestido de blanco, así que vas a ir a algún lado, seguro, le digo, y mi hermano me dice, me agarra el hombro, me dice, no tenés que mentir así, no tenés que decir eso, mentir qué, le digo, mi padrino me trajo a casa, como siempre, no tenés que mentir, tu padrino se murió, me dice, y ahí mi mamá le dice, no le tenés que decir eso, le meto un cachetazo a mi hermano, no le tenés que contar, le dice, ¿contarme qué? ¿en serio? le digo yo, ¿se murió mi padrino? Mentira, le digo, y la agarra y le empiezo así, de dar de piñas a mi hermano una panza, porque él era más grande que yo, y él me abrazaba llorando, como que no le importaba lo que yo estaba haciendo, ay, me pongo re mal, entonces, agarra y me hago, ¿cómo le vas a contar? entonces yo me voy corriendo hacia la cama llorando, y la escucho a mi mamá que le dice, más o menos, había sido que mi padrino había muerto la noche anterior, y bueno, esta es mi historia, Héctor, Miguel Ángel Castellano, era espectacular la radio, y vamos por el Martín Fierro, Héctor. Hay más historias, y está Felipe en vivo, hola Felipe, ¿cómo te va? Muy, muy bien. Bienvenido, ¿de dónde sos? De Coquimbo, de Chile. De Chile, bueno, bienvenido amigo chileno, hermano, y te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, hace aproximadamente un mes atrás, tuve que ir a la casa de mis abuelos con mi familia, pero mis abuelos no están en esa casa, ellos viven en una localidad rural que se llama San Marcos, que está hacia el interior de la región, cercano como a la cordillera de los Andes. Llegamos, y bueno, la casa, mis abuelos hace un tiempo que no están, porque mi abuela se está haciendo un tratamiento de cáncer, y obviamente la casa en el campo, meses sola, estaba muy sucia, tuvimos que limpiar, todo, estuvimos toda la tarde limpiando, y bueno, llegó la noche, y nos acostamos, yo me quedé, me yendo hasta muy, muy tarde, y me dormí, simplemente me acosté a dormir, y como a eso de las tres y media de la madrugada, comencé a escuchar así muy, muy fuerte música en la casa, muy, muy fuerte, y me desperté primero, que obviamente uno cuando despierta en la madrugada, así eso de saltado, más, si no es tu propia casa, como que no sabía qué estaba pasando, y la cosa es que lo que se escuchaba era un bolero, un bolero muy fuerte, y nadie se levantaba a apagar la música, no es algo que nosotros escuchemos normalmente, la música, y además estaban todos acostados, bueno, sonó una canción completa, y me levanto, ya nadie se levantó, a ver qué estaba pasando, y era una de estas radios, como yo lo asocio como a las radios que ocupan las profesoras de inglés, esas que son como redondas, con CV y todo con cassette, y la radio estaba encendida, estaba corriendo, y no es que alguien la haya encendido, porque obviamente nadie la encendió, en realidad todos se despertaron, pero nadie se atrevió a levantarse y a apagarla, y yo bueno, la apagué, y no se volvió, en esos días que estuvimos allá, no se volvió a encender, ni nada, solo fue ese día y esa noche. ¿Cómo interpretas, Felipe, el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje para vos? Yo creo que la energía de alguna forma de mis abuelos, que mi abuela quiere mucho volver a la casa, porque ella está aburrida, o sea, ella quiere hacerse el tratamiento, obviamente, porque de eso depende su vida, obviamente, pero ella, yo creo que es tanta su energía de querer volver a su casa, que de alguna forma encontró la manera de manifestarse y enviarnos ese mensaje de que quiere volver. Interesante tu mirada, te mando un gran abrazo, gracias por estar con nosotros. Saludos, Héctor, que estés bien. Chau, saludos, estamos en todos lados, estoy en vivo también en mi canal de TikTok, que es Héctor Locutor, acuérdate que este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal, se pueden suscribir gratis en cualquiera de mis redes sociales, en los links de las biografías, tocas ahí, te suscribís a mi canal de YouTube, de hecho, este sábado que viene estrenamos un nuevo mano a mano paranormal con Eliana, que va a hablar de ángeles y de sanación, no puedo adelantarte mucho, el próximo sábado, este sábado, 13 de mayo, a la medianoche, te espero en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal, para un nuevo mano a mano paranormal, imperdible, yo sé lo que te digo. Hola, buenas noches, gente por radio, mi historia es la siguiente, me pasa seguido que estoy en cierta habitación de mi casa, escucho la voz de mi mamá que me llama y cuando voy a preguntarle qué precisa, dice que ella no me llamó, así mismo a mi pareja también le pasa lo mismo en su casa, ella escucha la voz de mi suegro que me llama a mí por mi nombre y cuando le voy a preguntar por qué lo llamaba o por qué me llama, mejor dicho, él le dice que no, que no lo había llamado. Dos puntos, el título de tu historia al once, veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres, once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres, tu audio en un par de minutos, contame tu experiencia paranormal. Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Bienvenida, ¿de dónde sos? Soy de Parque Avellaneda, Floresta. Parque Avellaneda, bueno, conozco muy bien ahí, director y la carra, queremos escuchar tu historia. Mi historia pasó con mi papá, algo muy parecido a lo que te pasó a vos. A ver. Te estoy hablando hace diez años atrás, mi hermano iba a ser intervenido quirúrgicalmente, le iban a colocar una manga gástrica, porque ya estaba engordando demasiado, y bueno, a eso de las siete de la mañana mi mamá va y se interna con él, y yo me quedo sola en mi casa. En eso que hicieron mucho ruido, me desperté, ellos se fueron, y yo crucé al baño. Cuando cruzo al baño, lo veo a mi papá, que llevaba en esa época veinticinco años de fallecido. Uy, Dios. Lo veo parado, como si estuviera viendo a una persona, y me sonrió. Digo, estoy durmiendo, vuelvo a verlo, y se ríe. Lo único que hice Héctor fue ponerme enfrente de él, llorar, 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 llorar. Lo abracé, lo besé, y era una persona, era una persona Héctor. Me dijo, yo ahora te voy a tener que dejar, voy a tener que acompañar a tu hermano, y a tu mamá. Todo, perdón. Te emocionaste. Todo va a salir bien. Y yo, cuando él falleció, él estaba en otro lado, nosotros llevamos sobre la hora que iban a cerrar el cajón, y yo no lo vi como estaba vestido. Y cuando se me presentó, se me presentó con un traje, con el traje que realmente lo enterramos, cosa que yo no lo vi. Después se lo describió a mi mamá. Y bueno, en eso que lloré, lloré, me dice, bueno, yo te tengo que dejar. Pero lo toqué, lo besé. Y en eso que agarra, me dice, eso es lo que me quedó pendiente. Me dice, y esto es para vos. Y me mostró un sobre de papel madera. ¿Viste? Y quedé. Y cuando miro así el sobre, lo vuelvo a ver a él, ya no estaba. Giré la cabeza, fue por un segundo. Desapareció. Vos no sabés lo que he llorado, lo que he buscado ese sobre. Pero él nada más se presentó en carne y hueso para decirme que todo va a estar bien. Que no le va a pasar nada. Qué impresionante. Qué impresionante. Che, te quiero, sí, ¿pasó algo más? No, no, no. Y después de eso, nunca más lo viste. Y nunca más se presentó, ¿no? Gracias por compartirnos tu historia tan íntima. Liliana, te mando un beso grande. Gracias, Héctor. Gracias. Chau, hasta la próxima. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop. ¿Siendo? Bueno, paso a comentar mi historia. Esto sucedió hace cinco años aproximadamente cuando mi tía me pidió que viajara de la ferrovia donde vivo yo hasta Derqui, donde vive ella, para que le cuidara la casa, ya que ella se iba de vacaciones y vivía sola con sus tres mascotas, dos perros y una perra que era bravísima. Yo llego al domicilio, todo normal, la saludo, compartimos con ella antes de que se vaya de viaje. Llegada a la noche, tipo 12 de la noche, una, yo estando despierto mirando tele, escucho que en el patio del fondo, porque la casa dividía un patio delantero y un patio trasero, escucho que en el patio del fondo, pasos. Escucho gente, no, no era solo pasos, sino era como gente caminando en el fondo y me llamó mucha la atención, lo primero que pensé es que se metieron a robar desde el patio atrás de la casa lindera. Entonces agarro un hierro que tenía como barra para la puerta y un machete que es esto de cortar pasto, ¿no? Agarro eso, me armo de valor y salgo a la oscuridad porque está todo oscuro. Cuando veo que está todo oscuro, vuelvo, hago un par de pasos para atrás, prendo las luces, enciendo las luces de los reflectores que tenía, alumbra todo, pero no se ve nada. Esa noche pasó, a la mañana cuando me levanto, me encuentro con que todas las puertas y los estantes de la cocina estaban todos abiertos. No estaba nada tirado, pero estaba todo eso abierto, cosa que me llamó la atención. La segunda noche vuelve a pasar lo mismo, pero yo esa vez salgo y atrás me sigue esta perra que era muy brava, no se dejaba ni acariciar ni nada, era bravísima, la teníamos que tener lejos de la puerta del portón porque era un peligro para la gente. Yo salgo, esta perra me acompaña, pasa delante mío y de repente yo la veo que se frena, que mira fijamente la oscuridad y que de a poquito empieza a dar pasos para atrás. Muy asustada, da pasos para atrás y se mete corriendo y me quedo yo solo ahí y pienso que qué habrá visto la perra para que la asustara de esa manera. Yo igual salgo, no enciendo nada, esperando que algo aparezca. Yo lo que decía que eran ladrones, pero que alguien se me aparezca, pero no aparecía nadie. Yo ya estaba bastante intranquilo. al otro día pasa lo mismo con los cajones, todos los cajones abiertos. La tercera noche vuelve a suceder todo esto, yo lo ignoro y lo que hago es poner a los cajones todo como sogas que impidan que los cajones se abran. Pasa la noche, al otro día encuentro todos los nudos con las sogas que había hecho, todas desatadas y los cajones abiertos. Escuchando tantas historias de mascota me vino al recuerdo lo que me pasó hace unos meses. Se nos murió un perrito viejo de raza chica. Esos días fríos y de llovizna. Escuchábamos que rascaba la puerta. Un día mi hijo se sintió mal porque presentió que era ese perrito. que ya no estaba más pero de alguna manera se hacía notar. El programa está genial. Un beso grande caro de Virrey del Pino. Gracias caro, gracias mona. A 10 de la noche con 24 minutos está Víctor en vivo. Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola Víctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te quiero decir que yo soy de la ciudad de Perrimino. Mi historia es cuando yo era chico yo tenía 14 años más o menos estábamos en la casa de un amigo que vivía a la vuelta de mi casa y estábamos jugando con la familia de él al truco y el papá de él siempre jodía que existía el diablo y demás bueno, yo le decía que no existía en el bien que yo creía en el bien nada más y él me decía si te iba bien si te iba mal y me dice agarra un cuchillo y salí del patio y dice y si vos decís que el diablo no existe desafíalo y invítalo a pelear me dice ¿no? yo agarro el cuchillo salgo al patio y digo eso que si el diablo no existe que se aparezca que le peleo bueno en ese momento no me pasó nada seguimos jugando el truco yo me voy a mi casa después de unas horas en ese momento yo en mi habitación dormía con mis tres hermanas porque era una casa chica ¿no? si bueno yo estaba durmiendo en la cama un cuchillo de arriba en un momento me despierto porque siento que no se van y miro para el costado de la cama y veo a una persona de traje o sea con el cutis blanco ¿no? muy bien vestido que me miraba ¿no? me pone la mano en el pecho y no puedo no me puedo mover no puedo respirar yo quería sacar la mano y no podía mover y los ojos se le ponen grandotes negros y se hace se hace grande como si fuese así como una una bestia ¿no? y y bueno y en ese momento yo agarro y y empiezo a rezar ¿no? cuando empiezo a rezar se vuelve de vuelta a la a la imagen que que era digamos un hombre de traje y me dice yo yo si existo epa viste y con una voz que jamás jamás había escuchado esa voz nunca ¿no? entonces cuando me despierto me despierto sentado eh he faltado me miro para abajo y estaban mis tres hermanas juntas cuando estaban en una cama asustadas y me dicen y yo le digo ¿ustedes viven lo que pasó? y me dicen no pero vos tenías una voz como si estuviese exorcizado dice y bueno esa fue la historia pero vos sentís que era nada más y nada menos que el diablo si 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 de verdad que locura che gracias por contarlo Víctor hasta luego chau hasta la próxima chau estamos en vivo 10 con 27 Héctor ¿cómo te va? soy Marcos de Garín los escucho todas las noches noches paranormales hace poco empecé a escuchar verdaderamente me encantan las historias reales un saludo para todos Héctor bueno gracias por las cosas que decís Héctor tuve parálisis de sueño toda la vida hasta que visité a la Virgen de San Nicolás saludos Javier de San Justo hola Héctor soy Ulises Fernández estoy escuchando por YouTube de San Miguel de Tucumán Héctor primera vez que los escucho en vivo estoy re contenta descargué la aplicación de la radio para escucharlos gracias por estar ahí miro siempre las grabaciones de YouTube este programa como dice Viviana que nos escucha en YouTube vos también lo podés escuchar en YouTube este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal podés suscribirte gratis a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal suscribite al canal andalalupa de YouTube arroba trasnoche paranormal suscribite en cualquiera de mis redes sociales en los links de las biografías podés suscribirte a mi canal de YouTube gratis para maratonear la noche paranormal y las historias centrales este momento del programa lo estoy transmitiendo por mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK si te metes ahora en arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de Instagram podés ver en vivo esta parte del programa arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK estamos en vivo Héctor dice soy Daniel nací en Santiago del Estero actualmente vivo en la provincia de Buenos Aires te cuento hace muchos años aproximadamente 2008 yo me desempeño como conductor de micros de larga distancia un día salí con un viaje de tour de compras hacia los límites de Salta y Bolivia un lugar conocido como Aguas Blancas salí manejando yo desde Santiago del Estero al llegar a la localidad de Metán provincia de Salta pasando el pueblo como unos 15 kilómetros donde son prácticamente zonas desérticas con elevación y desnivel iba conduciendo de manera tranquila acompañado por un sobrino y la coordinadora de viaje mi compañero se encontraba descansando en la cama del micro al recorrer aproximadamente 15 kilómetros de dicha localidad al realizar una curva me topé con la figura de una mujer que vestía un jean una campera roja y una de sus manos sujetaba un bebé y en la otra una bolsa de plástico con su cabeza gacha y su pelo tapaba su rostro al momento de cruzarla la mujer nunca emitió ceña alguna como para pedir auxilio ya que repito era muy improbable encontrar población o personas a esas horas de la noche al interrogar a mis acompañantes si habían visto lo mismo que yo me dijeron que no ya que en esos momentos se encontraban charlando entre ellos y no prestaron atención a la ruta lo cual me entumeció y me preocupó ya que lo tomé como un mensaje personal fui el único testigo de esa situación cada vez que cuento esto se me pone la piel de gallina esta es mi historia y es real como es real el mano a mano que grabé el sábado con ella y se va a estrenar en un par de sábados en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal ella es medium ella es terapeuta y tarotista Fabiana Aquini está en vivo con nosotros hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor buen lunes hola a todos ¿cómo están? muy bien ¿vos cómo pasaste el fin de semana que compartimos gran parte del sábado? si la verdad que como siempre bueno me encantan los manos a manos que hacemos y bien un día fue un día muy lindo fue un día de lluvia un día especial así que muy bueno lindo lindo con mucha energía con mucha energía real ¿viste el video de la bruja que se desmaterializa o de la de esta entidad en San Juan? ¿sabés qué? es muy fuerte el video es muy fuerte uno vos lo ves así rápido y decís será verdad será trucado para mí es real para mí es real estas cosas suelen pasar y cada vez están pasando más a menudo es increíble como aparece y desaparece en forma de sí de una de una cadavera pero explícame ¿qué vendría a ser? porque lo que se ve es una mujer que desaparece en medio de un humo pero que es una persona es una persona real es directamente un espíritu lo que se ve para mí lo que yo veo lo que yo puedo percibir y leer es que es un espíritu es un espíritu oscuro que está haciendo bueno vos ves que es como que está está prendiendo fuego y de repente desaparece y aparece en otro en otro lugar o sea en el mismo lugar pero en otro en otro costado y lo vieron muy claro estas cosas suelen pasar y en estos lugares suelen pasar cuando no hay la nada misma claro claro oíme y con qué tiene que ver con brujería con trabajos de brujería porque muchos hablaban la palabra bruja remite a las brujas de la historia que muchas veces eran personas que lamentablemente eran perseguidas no tenía nada que ver con la brujería esas mujeres a las que mataban pero en otros casos sí hay gente que hace brujería a mí no me gusta hablar de bruja o de brujo sino gente que hace brujería no sé si compartís lo comparto con vos a mí tampoco pero es así y a veces lo tenemos que usar ese término porque para poder explicar esto es trabajos que envían yo le llamo ¿sabes qué? a la famosa brujería envíos son envíos que te hacen trabajos que te hacen y trabajan ciertas partes del cuerpo vos fíjate que en una en una toma que se ve ahí una escena que se ve de esta de esta entidad vamos a llamarlo se ve que se prende fuego la parte de digamos la parte digestiva la parte del estómago claro la parte del pecho bueno ¿por qué? porque están trabajando ciertas partes del cuerpo cuando hay personas esto lo quiero recalcar porque tiene mucho que ver con el video este cuando hay personas que se sienten mal Héctor de verdad que le duele no sé que te duele mucho la cabeza o que te duele mucho el estómago ¿por qué no tocar partes del cuerpo? y fuiste al médico te hicieron un montón de estudios y te sale que no tenés nada y vos volvés a sentirte mal es porque hacen todos estos tipos de cosas todos estos trabajos estos envíos que es es oscuridad son trabajos demoníacos que existen existen suena fuerte hay gente que tiene miedo no hay que tener miedo porque cuando tenemos miedo es cuando más nos atacan ¿y qué se hace cuando por ejemplo alguien sí hace un trabajo en nuestra contra? digo por más que lo que querramos evitar lamentablemente hay gente mala o gente que se enoja cada vez más y bueno y manda a hacer uno de estos trabajos ¿qué debo hacer? ¿qué debemos hacer? bueno lo primero que hay que hacer es ir a una persona un profesional que realmente sepa ¿sí? porque muchas veces yo varias veces te lo he comentado al aire muchas veces van a lugares equivocados y de vez de sacarte ese envío te agregan más envíos te agregan más cosas y vos que vas a preguntar ¿pero por qué? porque hay mucha maldad porque no le caíste bien o porque no sé lo miraste fijo y ya te tomó bronca y te hizo el famoso como dicen en Gualicho bueno te hizo el envío y es terrible es terrible porque de verdad estas cosas existen hay que tenerle mucho respeto entonces ¿qué hay que hacer ante una cosa así? cuando vos te sentís mal lo primero que hay que hacer es ir al médico claro hacerse todos los estudios todos los chequeos está todo ok está todo bien no tenés nada pero vos seguís sintiéndote mal sentís que estás bajando de peso que se te cae el pelo más allá de los problemas que podés tener de salud que puede haber problemas bueno cuando hay problemas de salud es un problema de salud pero cuando te hiciste todos los chequeos y está todo ok y no tenés nada entonces ahí es cuando tenés que actuar y no quedarte dormido porque muchas veces acá en mi estudio viene gente realmente que está muy complicada y que vienen con estudios previos con cosas hechas y que está todo bien que no hay nada que los médicos le dijeron no tenés nada pero fíjate porque a veces los mismos médicos esto es fuerte lo que te voy a decir hay veces antes era tabú ahora directamente te dicen anda y fíjate porque acá no tenés nada anda a buscar por otro lado te lo dicen claro ya no es como antes entonces cuando es así hay que limpiar y desde la buena energía de la buena predisposición cortar esos trabajos hay que hacerlos pero con gente realmente que lo sepa con gente seria bien bueno te digo hay una pregunta que hace Iván Cano que entiendo que debe ser personal va a parecer graciosa pero te la voy a porque es algo que me preguntó mucha gente ¿hay envíos que pueden tener el destino de no generarte la atracción sexual o en el caso del hombre que no pueda tener una erección? esto mira no lo llevo para el lado de la joda de la broma porque realmente de hecho hay un montón había una canción de Cacho Castaña que decía ojalá que no puedas como una especie de maldición bueno esa canción es muy fuerte ojalá que no ojalá que no ojalá que no puedas ojalá que que no sirvas ojalá que no el no el ojalá que no ya ahí es una maldición y ya ahí es algo malísimo porque estás diciendo ojalá que no puedas y no no por no por la canción de Cacho Castaña sino porque esas palabras de abnegación de negar o de maldecir no está bueno porque estás maldiciendo a la persona en este caso de esta persona que te preguntó esto sí te pueden hacer de hecho lo hacen lo hacen para que vos no puedas tener relaciones sexuales lo hacen y te atan te atan a tal punto que vos no puedas hacer nada y eso te trae problemas y consecuencias de todo tipo sexual de todo tipo de todo tipo de enfermedades es muy muy te voy a decir algo muy por ahí muy ordinario pero lo voy a decir como soy yo sincera es muy jodido cuando te hacen estos trabajos que te atacan la parte sexual que te atacan que vos no tengas ganas de estar de estar con tu pareja o con quien vos quieras es terrible y te atacan todas esas zonas es increíble y te podés enfermar podés no poder tener fuerza también te quitan la fuerza te quitan las energías y vos por ahí me voy ahora de este contexto y voy a otro contexto por ahí vos antes caminabas no sé te voy a poner un número qué sé yo 60 cuadras ponele por día las caminabas y de repente por día te empezás a agitar a fatigar y caminás 10 cuadras porque no llegás porque no aguantás fuiste al cardiólogo te hicieron estudios no tenés nada y siempre hago hincapié vos fijate Héctor en esto en ir al médico en hacerte chequeos y no te encontraron nada entonces ahí es cuando tenés que abrir el paraguas y decir no pará algo está pasando y con la maldad que hoy por hoy está cada vez más latente hay que tener mucho más cuidado porque hay mucha gente buena hay mucha luz gracias a Dios pero también hay mucha oscuridad entonces fuerte como siempre hablamos la oscuridad necesita la luz la luz la oscuridad claro 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 che vamos a seguir hablando de esto el jueves Fabiana como siempre me encanta hablar con vos te pueden seguir en arroba aquí con F fosfo arroba aquí eso es Instagram y donde más y bueno mi canal de YouTube que es Fabiana aquí oficial ahí se suscriben me dan like activan la campanita y van a recibir un montón de material que está bueno y hablo mucho del amor me encanta del amor y desde la luz así que que la gente me siga y los que quieren comunicarse por Whatsapp 1162517440 gracias Fabiana por estar con nosotros te mando un beso grande un beso grande a vos mucha luz para todos chao hasta la próxima Fabiana aquí en vivo en la noche paranormal un minuto y volvemos no te vayas hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en 115 la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de muñeca infernal en primera persona me llamo Cristian la premisa de esta historia puede parecer un reto para chicos no levantes cosas del suelo pero así fue me terminé acordando todo hace poco cuando vi la nueva serie de Fito todo comenzó así en 1989 cuando salíamos de un tremendo recital suyo en el teatro Coliseo con mi novia de ese entonces ella vivía cerca de Viamonte estábamos caminando por ahí cuando junto a un contenedor de basura la vimos era una muñeca antigua tenía un vestido color ocre con una desgastada cinta color amarillo en la cintura tenía un brillo extraño en sus verdes ojos su peinado nos recordaba al de Evita y por el desgaste de la muñeca parecía justamente de esa época o antes mi novia tenía fascinación por esas cosas en su cuarto tenía toda una colección de esas muñecas de pelo extravagante que no recuerdo cómo se llamaban la puso en su mochila y fuimos a su casa esa noche nos acostamos ella vivía con su abuela me acuerdo que a la madrugada me desperté fui al baño de riojo miré hacia el comedor allí estaba la abuela sentada con un camisón blanco en la oscuridad me apuntó con el dedo y después dibujé en el aire un círculo con el mismo yo me limité a saludarla con la mano cuando me desperté iba a preguntarle a mi novia si a su abuelita le pasaba algo pero lo que dijo me hizo caer la mandíbula me dijo que su abuela estaba en el interior que si quería podía quedarme porque ella regresaba al mediodía omití aquella escena que vi durante la noche eso no era su abuela estuve ocupado varias semanas con exámenes de la facultad cuando volví a la casa de ella vi que había lavado y restaurado la muñeca ahora parecía inyectada de una extraña vitalidad además me dijo que me fijara de algo mi novia sostuvo la muñeca en el aire me dijo que me mueva un poco lo hice con horror vi que tenía ese efecto en los ojos como siguiéndote con la mirada al rato llegó su abuela con mate y masitas y al ver la muñeca dijo que creía recordar ese modelo de cuando era niña la señora en ese entonces tenía 70 años era realmente antigua la porquería esa ella misma mañana vivió otra situación de horror con aquella muñeca era costumbre sentarnos en el cuarto de mi novia a escuchar discos de vinilo y tomar mate lo que voy a contar pasó en menos de dos minutos pero no me lo olvido más le juro ella pasó al baño yo me quedé mirando la muñeca que sobresalía en una pila con peluches y otras muñequitas algo en su mirada me atrapó en el tocadiscos sonaba una canción de sui generis en un lapso de pocos segundos la canción comenzó a sonar al revés pude oír también un zumbido viniendo de la muñeca como si tuviesen moscas dentro cuando mi novia me tocó el hombro ya todo volvió a la normalidad y Nito no cantaba más ese año la abuelita de mi novia comenzó a enfermar todo fue muy rápido le diagnosticaron demencias en ir temprana por eso yo me quedé a vivir allí con ellas para ayudarla en lo que necesitara yo no sé si mi novia se hacía la loca o no se daba cuenta de que la muñeca de mierda tenía algo una noche estábamos leyendo en su pieza y vi claramente como la porquería giró la cabeza sola pero se lleva todo el bingo lo que pasó una noche la abuela estaba medicada pero nos había indicado que le demos media pastilla y si se comportaba raro le comencemos a dar una entera nos despertamos a la madrugada al oír ruido de tijeras prendimos la luz la abuelita estaba con una tijera cortando los rulos de la muñeca dijo la nena tiene moscas y piojos en la cabeza así no puede asistir a la misa del domingo mi novia le sacó la tijera y la mandó a dormir yo presentía que algo iba a suceder por eso fue que después oí el débil llanto de la abuela y desperté a mi novia estaba tirada en el piso de su cuarto llorando con la cara contra el piso la quisimos subir a la cama y la señora pegó un alarido ahí vi que tenía quebrados los dedos de la mano izquierda llamamos rápido a emergencias el doctor nos dijo que la lesión fue por caer con su peso en mala posición pero yo no quise creerlo poco después la abuela quedó en un geriátrico ahí recién mi novia se dio cuenta de que algo pasaba una noche me llamó llorando me dijo que escuchaba ruidos en la casa yo que en ese momento estaba en mi casa pedí un taxi y fui a la madrugada escuché esos ruidos pasos de un pie sin calzado y una voz de anciana que tarareaba una canción de cuna me levanté me asomé por el pasillo allí vi caminando a esta vieja de camisón blanco inmediatamente después mi novia gritó fui corriendo prendí la luz en el cuarto estaban todas las muñecas tiradas en el piso menos la maldita de ojos observadores estaba en la repisa sola como una reina diabólica sentada en su sitial no esperamos mucho la tiramos a la basura esa noche sentimos la casa más tranquila por la mañana nos golpearon la puerta era un señor al que solíamos darle comida perdonen esto estaba en su basura si no lo tiraron por error se lo llevo a mi nena pregunto porque la veo muy cuidada le dijimos que se la llevara quedamos más tranquilos pero tiempo después nos sentimos culpables la cosa es que nos enteramos de algo ese crudo invierno una mañana el señor fue a recolectar muy temprano vivía en una casilla le habían regalado un aparato de calefacción en la iglesia dejó a su esposa e hija con aquel aparato y él salió al frío al regresar las encontró fallecidas por un desperfecto en ese aparato no esperó mucho y se voló la cabeza con una pistola que poseía un vecino que oyó el tiro entró y vio el horrendo panorama durante meses se dijo que él las mató pero después se supo lo del aparato fallido vieron como son las malas lenguas no de la muñeca no volvimos a saber nada pero no fue suerte con la aparición seguimos lidiando varios meses más el fantasma se puso agresivo una noche la oímos llorar salimos al pasillo y la vimos extendiendo las manos abría y cerraba los puños como reclamando algo nos encerramos rápido en el cuarto y no salimos hasta el amanecer aquella tensión hizo que terminásemos la relación nos tirábamos la culpa de la muerte del pobre tipo y su familia una noche no aguanté más junté todas mis cosas y me fui con el tiempo pude saber que la abuela había fallecido y ella vendió la casa continuamos cada uno con nuestra vida al menos por lo que pude enterarme ella no sufrió maldición alguna yo tampoco la vi años después con marido e hijos y nos saludamos lo más bien pero a finales de ese año 1989 tuve un aterrador sueño era en una época muy antigua era yo el padre de una familia muy humilde clase obrera con cuatro hijos la gripe española se había llevado a tres de mis hijos nos mudamos de la zona de la peste pero la mujer que era mi esposa no superó la pérdida de sus tres hijos una noche desapareció de pronto casi doce horas más tarde me la traen ahí me di cuenta que había salido con la muñeca de la que fue una de mis fallecidas hijas la encontraron desvariando a las afueras de la ciudad lo último del sueño fue que el comisario golpeaba la puerta de mi casa me decía que habían profanado los restos de mi hija con horror iba yo hasta la muñeca me temblaban las manos con un cuchillo abría la panza de la muñeca ahí me desperté sudando jamás volví a soñar con todo aquello pero ahora que me acordé todo no dejo de preguntarme si será verdad realmente estaba lo que pienso realmente tenía una maldición ¿qué creen ustedes que había dentro de la panza de la muñeca infernal esta historia es real 115 11 27 84 1073 Héctor me pasó casi lo mismo al mes de fallecer mi papá yo lo vi tenía una radiante luz alrededor como si fuera el sol afuera llovía y yo estaba despierta me contestó todo lo que yo quería saber sin que le preguntara adivinaba mis pensamientos me dijo cosas hermosas y que no lloráramos más que él estaba en un lugar hermoso que era un ángel y que tenía 84 años pero se largó a llorar porque dijo que nos podía ver pero que no nos podía tocar me dio paz después de eso soñé muchas veces con él pero nunca volví a verlo sin éfila me dice Héctor algo así le pasó a mi mamá ella nos contó que escuchó la voz de mi papá cuando necesitaba operarse de la vista y siempre sentimos que mi papá protege la casa y a nosotras él era policía y así como cuidaba en vida a todos los ciudadanos nosotras sentimos que nos cuida desde el más allá Héctor dice Liliana te creo a mí me pasó igual un día antes de mi cirugía de tiroides yo estaba con muchísimo miedo y lloraba sentada en el living ahí sentí su presencia su olor su perfume y dejé de llorar y se me fue el miedo gracias por el programa gracias a ustedes Héctor dice Remy yo siempre estoy conectada con mi madre y con mi ex recuerdo que le escribí al profesor Laceras y me dijo que consulte a un psicólogo pero lo sigo haciendo y lo sigo viendo gracias por el programa hola Héctor me hiciste emocionar dice María Nieves a mí me pasa que cuando estoy muy triste por algo pero muy triste siempre encuentro algo de mi viejo de casualidad sin buscar o sueño con él y me levanto aliviada es así pienso que puede ser él diciéndome que no afloje Héctor bueno gracias a todos por los mensajes tan afectuosos que me dejaron en Instagram en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí tengo mucho mensaje privado y les agradezco de verdad a todos ustedes hay más historias hola buenas noches soy Mariela de Solano y quería contarles que me había pasado hace un tiempo con mis hijas en casa tenía mi hija que era bebé y la otra que tenía 5 años y la nena más grande era de 5 me decía me despertaba a la noche diciéndome que los nenes no la dejaban dormir siempre me despertaba diciéndome eso que los nenes no la dejaban dormir que querían jugar o que se reían y la verdad que me ponía me daba cosa me ponía mal que se yo un día a la noche cuando todavía la nena era chiquita la bebé estaba durmiendo y sentí sentí pero bien patente así la risa de varios chicos como bien en mi oído pero risas raras no eran risas normales de chicos me desperté re mal con miedo la verdad que me desperté con miedo prendí todas las luces no pude dormir más hasta que bueno pasó cuando mi nena la más chiquita la que era bebé en ese tiempo tenía más o menos 5 o 6 años también me decía que no podía dormir a la noche porque los chicos no la dejan dormir y la vienen a buscar para ir a jugar la verdad es que me quedé paralizada porque lo mismo me había dicho mi nena cuando era chiquita que le pase lo mismo a ella que ya era una historia olvidada o sea que no se tocó eso ese tema nunca en casa después me enteré que cerca de casa había un lugar donde hacían practicaban una religión que bueno que traían espíritus no se de donde y que se yo y que podía ser eso que los chicos venían y andaban rondando por las casas vecinas le mando un beso vamos en vivo en la noche paranormal con Mario hola Mario como te va bien yo siempre escucho la radio me hace compañía como trabajo bien y que es lo que te pasó a vos mirá mi historia en verdad yo tengo un montón de historias para contar pero la más no se como llamarla impactante que fue en mi vida me pasó los 8 años justo el día de mi cumpleaños me pasó a ver yo vivía en Matanza en Rafael Castillo no se si alguien conoce y no se me desperté a mitad de la noche si así como si nada viste justo yo dormía al lado de una ventana en una cama superpuesta que se usaban antes que los chicos dormían uno arriba y otro abajo si si bueno y de repente giré la vista y por el pasillo de mi casa vi una sombra como si fuese Drácula flotando en el aire no flotando sino deslizándose por el piso sin caminar ¿no? si se iba hacia la habitación de mis viejos y quedé duro como si fuese un ratón viste claro un cagazo tremendo y no me podía mover y de ahí lo volví a ver cuando venía de vuelta viste y ahí le vi la cara como era de espalda parecía un Drácula viste como si fuese un ser con una capa negra como Drácula pero cuando lo vi de frente le vi los ojos y los ojos se semejaban a lo que es le dicen los grises viste los aliens que tienen los ojos como como hojas de sauce alargados y a la vez los ojos no eran como los nuestros no eran redondos sino todos viste como lo muestran los aliens que son todos negros bueno estos ojos eran negros de color verde fosforescente iluminados estaban si y el cerezo giró la cabeza que tenía y lo que parecía ser la capa viste las capas como Drácula que termina en puntas bueno era la cabeza en verdad y cuando me vio se vino que no caminaba sino que se deslizaba y uy se está entrecortando loco se divisaba y que más bueno lo estamos perdiendo a Mario como siempre decimos a veces pareciera que hay fuerzas que no quieren que se cuenten las historias ¿no? Héctor creer y sentir desde que murió mi mamá tuve muchas experiencias estando despierta y también sueños al llegar mi primer cumpleaños sin mi mamá la noche anterior antes de dormirme le pedí un regalo con mucha fe que cuando me durmiera se acercara a este plano así podía soñarla y sentirla cerca realmente la extrañaba mucho demasiado esa noche me dormí y finalmente soñé con ella fue un sueño muy hermoso fue mágico fue real muy difícil de describir nos abrazamos con el mismo amor que nos tuvimos siempre y pude sentirla fue hermoso además del sueño al que considero un encuentro ya siendo el día de mi cumpleaños me levanté a desayunar como siempre y cuando volví al cuarto me di cuenta que el reloj el que tengo en la mesa de luz se había detenido exactamente a las 6.29 am la hora en la que yo nací creer y sentir porque siempre estamos acompañados 11.27.84 1.07.3 Hola chicos Héctor Moni bueno Mona se acaba de cortar la luz toda la zona en la que yo vivo que está en Devoto Sainz Peña digamos qué miedo que me dio por Dios quería contarles porque justo estaba hablando esa señora del suegro fallecido y bueno me quedé con un miedo bárbaro yo sé una historia chiquitita de mi hermano que bueno no es muy creyente de nada pero cuando era chico cuando él tenía más o menos 9 años yo no me acuerdo porque era chiquita pero el mejor amigo de él tuvo una enfermedad y partió muy tempranamente era divino eso sí me acuerdo que era un chico divino era como un ángel ese chico realmente fuera de serie y fue muy triste para todo el mundo y después de eso poco tiempo después como a los 10-11 años de mi hermano mi papá decidió que él tenía que tener una habitación solo digamos nosotros los tres hermanos dormíamos todos en el mismo cuarto a veces separados por una persiana qué sé yo por una cortina por un algún divisor ambiental y bueno una habitación que usaba mi papá le cedieron a mi hermano para que tenga su intimidad porque era hombre qué sé yo medio machista el asunto pero bueno en definitiva él quedó como en un lugar más aislado digamos solo y a partir de ese momento empezó a hablar mucho pero mucho yo te digo como que él hablaba todos los días con un amigo invisible que mi hermana y yo éramos las que más escuchábamos esta charla porque nos acercábamos a su habitación y detrás de la puerta nos quedábamos echando la charla que era muy divertida era con risas era jajaja sí qué sé yo contame todo así era o sea no se escuchaba la otra voz se escuchaba solo la voz de mi hermano así que bueno cuando eso pasaba me acuerdo que fueron años de eso que nosotros al principio a nosotras le decíamos che estabas con alguien no no decía él no no y bueno cuando él siempre negaba dejamos de decirle para no hacerlo sentir raro y solo nos divertíamos escuchando la charla y bueno cuando empecé a escuchar este programa me hizo reflexionar sobre que estaba hablando con ese gran amigo de él que perdió no va que no lo perdió tanto pero que que había sido un trauma tremendo para él digamos muy muy heavy después de eso él decidió ser médico y bueno eso duró hasta que él se puso de novio a los 13 años las charlas bueno no sé si a alguien le sirve esta anécdota genial saludos Vanessa de Devoto Héctor mi padre al otro día de morir estuvo lo vi vino a buscarme para mostrarme dónde vivía había una casa con reja sacó una llave y se abrió una puerta blanca en la entrada a un jardín la puerta abierta donde él pudo acceder a mí una luz dorada me sacó a la fuerza y me empujó ahí me desperté esto no me lo olvido nunca más conversando con mi padre me dijo que yo no podía estar donde estaba él y que no preguntara nada Héctor a mi mamá le pasó algo parecido ella llamaba a mi abuelo pero él no atendía justo en ese momento vio a mi abuela parada en la puerta del comedor y supo que a mi abuelo le había pasado algo entonces nos fuimos para su casa a las 12 de la noche cuando llegamos él se sentía mal porque no había tomado la pastilla Héctor te creo yo perdí hace unas semanas a mi madre y vi sus señales Dios mío es increíble luego me sentí mucho mejor 11 27 84 1073 hay historias reales y acordate también que podés seguirme en Instagram donde está el video que colgamos el reel de la desmaterialización en San Juan un video muy fuerte que está colgado en Hola este es un mensaje para la noche paranormal no tengo una historia muy desarrollada pero es algo que realmente nos está pasando y yo no soy de creer mucho no creo en nada prácticamente esto es una empresa de implantes médicos por la zona de Tortuguitas es una empresa muy grande estamos al lado de un crematorio que en realidad dicen que es de recibo sin médicos y eso pero sabemos que es un crematorio desde hace años hace muchos años que estamos acá venimos escuchando ciertas cosas raras viendo acá escuchando viendo ruidos golpes incluso compañeros de la noche que han visto una mujer pero todas esas cosas no las creemos mucho yo nunca las creo en lo personal pero ahora con mi compañero de sector somos dos nada más somos tres en el piso de arriba estamos trabajando hasta las 3 de la mañana y hace rato que venimos escuchando cosas muy raras cosas muy raras como silbidos silbidos que nos silban a nosotros dos nos golpean las esclusas nosotros usamos unas esclusas para pasar los implantes nos golpean las paredes nos golpean de arriba del sobretecho que son los interiores de los techos de la fábrica se prende y se accionan las máquinas eso es lo más raro y lo peor que nos pasa se accionan las máquinas tenemos una selladora que incluso en este momento ahora se está activando está activada la máquina como si estuviera funcionando y nosotros a veces nos reímos nos reímos mucho y nuestro jefe murió hace dos años e incluso bromeamos con el nombre de él que se quede tranquilo que no pasa nada pero a veces es muy constante es muy constante el ruido es muy constante que nos llamen que silben es constante los golpes en la puerta nuestras puertas se traban de si abrís una no podés abrir la otra es tipo exclusa todo lo que hay acá en la sala y se escuchan muchísimos ruidos y ya estamos preocupados ya no nos gusta tanto ya no es muy chistoso esto no es de ahora esto hace mucho ya y generalmente pasa sentimos el olor del crematorio funcionando un olor como a quemado un raro generalmente pasa esas noches cuando queman entonces cuando queman ya estamos nerviosos desde temprano que se escucha desde las 8 o 9 de la noche pero la verdad que es horrible pensándolo es horrible y es muy molesto que pase eso es muy molesto sobre todo cuando uno no cree y las cosas pasan porque suceden todo el tiempo todo el tiempo corridas pasos silbidos golpean los vidrios se prenden las computadoras se activan las máquinas tenemos 3 máquinas nosotros y se activan o se vuelven locas o empieza el ultrasonido de la máquina a funcionar bueno y así pasan muchísimas cosas más que por el tiempo no las cuentan Ariel estás en vivo ¿cómo te va? ¿cómo anda Ariel? ¿todo bien? bien querido bienvenido te escuchamos sinceramente antes de todo es un placer de estar en tu espacio te encontré en TikTok no lo puedo creer siempre te escuchaba en la radio bueno ahora estamos conectados por acá siempre te escuchaba en la radio y ahora sí mirate yo te voy a contar una historia personal que me pasó a mí cuando yo tengo 44 años la foto que ves acá es de Mo la última foto de Mo y de Larry sí la que ves acá yo tengo 44 años y te voy a contar una cosa que me pasó a mí ¿no? fallece la pareja de mi tía yo en ese entonces tenía 16 años era chico y mis primos dos primos se fueron a dormir o sea con nosotros en la cama matrimonial estábamos todos todos durmiendo y bueno mientras se velaba en el velorio a mi tío bueno nosotros éramos chicos y todos dormimos en la cama matrimonial de mi vieja todos dormimos yo estaba de un lado mi primo estaba de otro lado mi prima estaba en los pies míos y mi hermana en la otra punta estaba tipo bueno nos costábamos dormir y no sé cómo aplicarte sinceramente ¿viste cuando sentís tipo un encalofrío? ¿viste cuando se te despertás pero no podés moverte? no sé cómo aplicarte sentís como que viene una presencia o sea ¿viste cuando vos sentís que viene algo? yo no lo podía mirar porque estaba no contramiando la puerta sino del otro lado de la cama de repente siento que le corre en la sábana a mi primo que estaba en los pies o sea ya me está agarrando calofrío si te escucho te cambió la voz loco si porque esto fue belico no te estoy mintiendo a mi primo que estaba durmiendo al lado mío sentí ¿viste cuando lo levantan un poquito? y siento un beso y siento que lo baja a todo esto te estoy contando que yo no me podía mover lo único que podía mover eran los ojos lo único que podía mover estabas totalmente paralizado una super parálisis estabas teniendo te juro mirá tengo la piel de gallina siempre que lo cuento es como que no sé me pongo no sé a mi prima que estaba en los pies mío siento también que le corren las sábanas la frazada la levantan un poquito siento escucho el beso y la baja si a los 5 minutos viste cuando vos sentí que me escuchaba Héctor si te escucho atentamente Héctor si si te escuchamos atentamente viste cuando vos presentí como que se va algo si no sé cómo explicarte viste vos presentí como que vino algo también presentí como que se fue algo a los 5 minutos recién me pude mover me levanté desperté a mi primo prendí la luz buqué por toda la casa yo a todo esto tenía 16 años tenía y nada y me quedé despierto hasta que vino mi viejo le conté lo que pasó no me creyeron y bueno nada es la historia que te quería contar y viviste esta experiencia gracias querido Ariel te mando un gran abrazo no un placer amigo te mando un abrazo grande chau chau gracias loco gracias chau chau ahí estaba Ariel en vivo 11 27 84 1073 historias en vivo historias reales hola Héctor Rossi con la mona me encanta el programa los escucho todas las noches es buenísimo bueno quería contar brevemente una historia no sé si es paranormal o algo parecido yo soy soldado era de la clase 68 hice el servicio militar en donde es Campo de Mayo donde actualmente está la sargenta Cabral y antes estaba la página de Alemo y bueno resulta que yo estaba en la compañía de servicios y destinos compañía de servicios y destinos así se llamaba y ahí había una cuadra en la cuadra grande donde estábamos todos ahí la única compañía de soldados era la nuestra después enfrente había una compañía que estaba abandonada viste estaba todo cerrado y prácticamente no estaba habitada por nadie y bueno lo que pasaba ahí era que vos entrabas ahí sentías algo viste una cosa que se aterrizaban así los pelos de los brazos de esas cosas y bueno entrabas al fondo y se sentían las duchas abiertas había una una hornalla que estaba permanentemente abierta sin entenderlo viste vos entrabas ahí estaba siempre prendida y las duchas si las cerrábamos se volvían atrás tuyo y ya se te volvían a abrir de vuelta y con la llama tampoco de la hornalla tampoco no se apagaba y yo bueno esa es una cosa que siempre me quedó eso viste así que bueno esa era la historia y es hermoso el programa lo escuchamos como te digo siempre y bueno un saludo y sigan bien mi nombre es Rubén de acá de Antorcuato zona norte hay más historias en el 1127841073 Yesa estás en vivo ¿cómo te va? bien bien bueno bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia me pasó a mí algo muy loco viste estaba en una plaza con mi hijo y mi hijo pisó en una caja había como una gallina muerta un trabajo de brujería claro esas cosas raras viste y bueno yo me quedé mal y pregunté a otra persona me dijo no pasa nada porque no es para él es como un descargo despacho que dicen ellos bueno resulta que después de ello empecé a soñar con el estar a muerte después de la secuencia en la que tu hijo toca ese esos objetos encargados con una brujería vos empezás a ver a San la muerte si ¿cómo? ¿dónde la veías? yo estaba yo estaba embarazada y cuando perdí a mi bebé lo vi a él que se me sentó en la cama Dios perdóname para perdiste es muy fuerte lo que estás contando perdiste a tu bebé y en ese ese momento viste a San la muerte sentado en tu cama sí cada vez que pasaba algo malo en mi vida se me presentaba al San la muerte perdiste un bebé y algo más te pasó que yo te interrumpí ¿qué era lo otro que estabas contando? que le habían robado a mi hijo o sea en cada desgracia de tu vida aparecía la figura de San la muerte pero la veías como con la capucha ¿cómo la veías? lo ves como una calavera gigante que mide como dos metros ay madre mía un agua que todos dicen viene como con un aguadaño no viene con yo lo veía como una capa negra que se me aparecía así Dios en los sueños y todo hasta que yo fui a una curandera y le dije me pasa esto cada vez que algo me pasa el San la muerte se me apareció y yo lo relacionaba con el gauchito porque yo al gauchito fui ese día y según una creencia están los dos juntos el gauchito era devoto de San la muerte eso dice sí sí y yo agarré y le dije a la señora que era una señora que era vidente y esas cosas y ella me dijo ¿le pediste algo alguna vez? y yo le dije no claro me dice ¿por qué los devotos del gauchito ya tienen algo que ver con el San la muerte? claro entonces me dijo prenderle una vela al San la muerte acá prenderle una vela y decirle que te des en paz y desde ese momento mi vida cambió me dejó en paz mira qué bárbaro lo que contás fue como decir te libero te dejo yo soy el bata del gauchito no de vos qué bárbaro oíme era como una era no sé decirte algo bueno o malo pero cada vez que a mí a mi marido lo chocaron yo lo soñaba a mi hijo lo soñaba a mi hijo lo robaban lo soñaba él era todo me avisaba todo el tiempo gracias por compartir esto que es terrible lo que estás contando yesa te mando un beso grande gracias a vos chau hasta la próxima estamos en vivo y son historias tremendas las de esta noche querés contarme la tuya te sumas al tiktok en héctorlocutor héctorlocutor o me mandas un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 tengo más historias reales para esta super noche paranormal lidia estás en vivo cómo te va todo bien vos héctor bien bienvenida de dónde sos vos soy de salta pero hace 8 años que vivo en buenos aires excelente bueno te escucho escuchamos tu historia bueno te paso a relatar una de las historias más difíciles que me tocó vivir en mi vida yo estuve embarazada de una nena a los 3 meses de mi embarazo yo me sueño muerte en el quirófano después de una diabetes gestacional me adelantaron la cesárea entonces en la semana 37 me hicieron la cesárea yo siempre tuve como premoniciones de muerte después con unos registros akashicos que me hice con Samantha entendí por qué ¿no? entonces yo al momento de salir de mi casa para hacerme la cesárea me despedí de mi casa o sea vos ibas segura a que te morías por lo que había soñado sí 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 porque yo sabía que algo mal iba a pasar inclusive se lo comenté a una sobrina mía que ella era como que sabía que yo tenía esas cosas predije la muerte de mi mamá de mi papá de mi tío o sea muchas muertes por eso yo sabía y estaba segura que algo iba a pasar pero la seguridad era con mi vida nunca pensé que a mi hija le iba a pasar algo entonces salgo de casa me despedí de mi casa le pedí a Dios que le diera fuerzas al papá de mis hijos para salir adelante con dos nenes chiquitos porque mi hijo tenía en ese tiempo dos años y mi bebé recién nacido iba a ser entonces no te miento estaba entró el quirófano el anestesista me tuvo que venir a agarrar porque yo temblaba temblaba en la camilla del quirófano y le digo es que algo malo va a pasar y me dice nada malo va a pasar está segura dije no vas a ver que sí empecé la operación yo en medio de la operación tengo un ataque de ansiedad por todo lo que venía ya sabiendo que iba a pasar entonces me hacen la operación salió todo bien dije bueno me equivoqué me llevan en el ascensor bajando para la habitación en la que yo estaba y se dan cuenta que la bebé no estaba regulando la temperatura que no estaba respirando bien entonces no me dicen nada a mí la meten a la nena me dicen que la llevan a tomarle los controles a tomarle la huella todo eso a las dos horas vienen y me dicen que la nena no respiraba entonces la llevaron le pusieron una bigotera y todo bueno yo hasta ahí dije bueno puede ser que que sea algo normal que como estudio enfermería como que puede pasar a las cuatro horas vienen y me dicen que a mi hija la intubaron y en ese momento se me cayó el mundo porque yo sabía que mi hija se moría y así fue pasando el tiempo y a las quince horas después de haber nacido mi hija murió y como te digo fue algo que a mí no me pasó o sea que yo pensé que era para mí pero que yo no fui la afectada bueno después hablando con Samantha es como que algo me hicieron a mí pero en el momento en el que mi hija nació ella se decidió llevarse todo eso para que yo esté bien y inclusive en la sesión tuve que tomar otra decisión que fue dejarla trascender en la sesión con Samantha te digo trascender porque mi hija nunca se fue de mi lado o sea su espíritu me acompañaba y era porque me veía mal porque después obviamente de la pérdida de un hijo y sobre todo no sé si hay personas acá que perdieron un hijo así después del parto te hacen pasar a ver cómo reaniman a tu hijo y vos estás viendo cómo le están haciendo el masaje cardíaco y yo tuve que tomar la decisión de que paren porque ya mi hija después de un determinado tiempo tienen muerte cerebral entonces era el pedo que me dejen una nena que no iba a poder vivir mi ex esposo obviamente aferrado a que no importa cómo sea pero él quería a su hija y yo le hice entender que no que no era justo entonces es como eso yo tuve que decidir en ese momento que mi hija partiera de este plan claro y tuve que volver a decidir que su espíritu se tenía que ir a donde tenía que pertenecer claro hoy es como que me saqué un peso de encima porque sé que mi hija está donde tiene que estar claro y que vos no fuiste egoísta totalmente pero te digo yo vengo predeciendo la muerte de casi todos en mi familia de mis mejores amigos y creo que la experiencia más dura fue lo de mi hija pero como te digo no sabía que era ella pensé que era yo gracias por compartirnos esto te mando un beso muy grande muchas gracias Héctor un beso suerte besos igualmente chau chau bueno han sido muy fuertes las historias de hoy y hay más con mi hermano dos amigos mi pareja de ese entonces a quien llamaré Nico y yo decidimos aventurarnos en el mal llamado juego de la copa estábamos en el comedor en una mesa que estaba pegada a la pared con una ventana a la vereda mi barrio es muy silencioso de noche preparamos la mesa con todas las cosas que necesitábamos velas copa letras y números nos comprometimos a no boludear ninguno iba a mover la copa adrede pusimos los dedos alrededor de la copa y dijimos algunas palabras que creíamos acorde para darle inicio al juego y a los pocos minutos empezamos a sentir un cambio de temperatura y el aire como si estuviésemos en otro plano al mismo tiempo oímos unos pasos desde la calle y ruidos de cadenas arrastrándose por el piso cada vez más cerca cada vez más fuerte hasta que frenaron del otro lado de la ventana preguntamos si había alguien y la copa se empezó a mover de a poco y despacio pero con cada pregunta iba tomando ritmo preguntamos quién era soy Nadia y custodio a Nico nos respondió cosas del futuro como quién ganaría las elecciones Macri a qué se dedicarían mis amigos que para ese entonces estudiaban algo muy distinto uno estaba estudiando mecánica dental y le dijo que trabajaría de radiólogo eso hace hoy día al otro que estaba por terminar la secundaria y planeaba tomarse un año sabático le dijo que se dedicaría a cuidar enfermos hoy es enfermero a mí me nombró a mi pareja posterior a Nico y al hijo que tuve con este pero a Nico nada la sesión llegó a un punto en el que hacíamos un chiste entre nosotros y la copa respondía ja 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 o completaba frases no podíamos pararla le dijimos que nos queríamos ir no quiso cuando abrimos el juego dejamos claro que íbamos a finalizar cuando lo decidamos y quien se suma a hablar con nosotros debía respetarlo así que no sentimos miedo por finalizarlo quisimos jugar un par de veces más de las cuales solo participé una en parte porque a mí Nadia me evadía me evadía las preguntas que hacía el juego no empezaba si no estaba Nico participando todo parecía inofensivo nos enteramos que la abuela de Nico iba sábado por medio a un brujo hacía muchos años y que este brujo tenía una hija fallecida que su nombre era Nadia ¿casualidad? al poco tiempo Nico empezó a cambiar de actitud ya no era el mismo estaba muy perturbado luego comenzó a meterse en las drogas a tomar y a vender cuando me entero de esto decidí dejar de vincularme con él a los 15 días Nico terminó ahorcándose no sé si el juego tuvo algo que ver pero una parte de mí dice que sí no es gratis jugar a eso y si algo me deja de enseñanza es no hacerlo nunca más saludos me encanta el programa éxito sector mona y a todo el equipo ahora esta es una historia que voy a contar para la noche paranormal que no no pasa a mí sino a un cliente yo soy carnicero trabajo en Ituzango resulto que yo tenía una parejita de ancianos que debían tener por lo menos 50 años de casado lo cual se llevaban muy bien es esas parejas que ya no se ven ahora los dos muy parecidos capaz por el tiempo que llevan juntos bueno durante la pandemia fallece la señora no de COVID sino de otra enfermedad entonces el hijo empieza a hacerle las compras el hijo es director de una escuela acá en la provincia y él tenía que ir con su cargo porque tenía que estar con el tema COVID entregar las mercaderías que le tenía que entregar a la gente qué sé yo y no podía estar con el padre por lo tanto lo dejaba solo el padre no parecía extrañar a su esposa pero algo estaba pasando y él me comentaba que a veces cuando llegaba a la casa encontraba al padre tirado en el piso y lo tenía que levantar le decía papá yo te traigo las cosas tratá de no hacer nada él le decía no si yo no hago nada y así lo encontró unas cuantas veces tirado en el piso hasta golpeado hasta golpeado yo lo vi la última vez yo lo había visto al veniando saludaba al Andrés o al corriente como están llevaba las milanesas que nosotros siempre le he preparado porque le gustaba y dice ética soledad que el hijo tuvo que poner una cámara una cámara de seguridad para cuando él estaba en la escuela a ver qué es lo que le pasaba al padre y las cosas dejaron de pasar buscaron de caer dejaron él dejó de estar golpeado de caerse pero le comentaba a los hijos digo no a los hijos a los nietos y bisnietos que le decía no se pongan tristes no se pongan tristes porque el abuelo se va a ir porque me está llamando a la abuela le decía la abuela me está llamando y las cosas siguieron su marcha así hasta que un día cayó enfermo después de esto de las cámaras cayó enfermo lo llevaron a la clínica y el hijo el que venía a hacer las compras que le compraba las cosas para él vienen y me cuentan un día me dice ¿sabés qué falleció mi papá? me dice no le digo ¿qué pasó? no cayó enfermo así y yo estuve igual él murió en mis brazos me dice yo no tuve en brazos y él me decía le decía al padre al muchacho no te pongas triste no te pongas triste porque vino tu madre a buscarme y él vio eso es lo que me me dio la sangre a mí cuando el padre le suelta a la madre al hijo porque fallece fallece en los brazos del hijo ve a la madre tomarlo de la mano al padre y cuando me terminó de contar eso se me dio la sangre uno tiene como un cierto tacto bueno esa era mi historia Hola Héctor soy camionero del Dorado Misiones una madrugada estaba cargando en el Monterroyo de Pino estaba con otro colega termino de cargar y corro mi camión para que pueda cargar mi compañero mientras estoy atando mi carga mi compañero vio que llegó otro camión termino de atar mi carga y voy a buscar los papeles para ir a la industria en eso el maquinista me pregunta ¿quién es el que llegó ahí para cargar? yo le contesto nadie él me dijo ¿cómo nadie? si llegó un camión y se estacionó delante tuyo le repetí que no que no había llegado nadie el maquinista y mi compañero de trabajo me aseguraron que vieron que llegó un camión que tenía todas las luces laterales prendidas y yo le aseguré que no había nadie el famoso camión fantasma ¿algún camionero lo vio? nos asustamos un abrazo Héctor el programa es genial hola Héctor mona buenas noches soy Luciana de Rosario y le quería contar mi historia mañana se van a cumplir 10 meses del fallecimiento de mi mamá y ya unos meses atrás estaba soñando de que yo estaba en la casa de mi mamá en Entre Ríos sabiendo que ya había fallecido paso por el dormitorio de ella y veo su cama la cama grande como que habían sacado las sábanas y había solamente el cubre cama pero veo algo extraño y es como que me vuelvo hacia atrás miro y estaba mi mamá acostada en su cama yo digo ay está la mami entonces voy le hablo le digo mami le digo tengo frío y ella me dice vení acostate conmigo me abraza a ratito yo me despierto del sueño toda mojada porque sufro de diabetes y cuando me baja el azúcar empiezo a trampilar un montón y bueno yo creo que ese sueño fue un aviso en realidad pienso que ella estaba conmigo porque ya me pasó en varias oportunidades de que me bajó el azúcar y yo no me desperté cuando me desperté me desperté en el hospital yo creo que eso fue mi ángel que me despertó para que no me vaya bueno muchas gracias por pasar mi historia lo escucho todas las noches y ojalá que salga el programa en la tele besos para todos Héctor soy Vicky de Varela y quería contarte una pequeña cosa que me pasaba hace unos años allá por el 2018 todas las madrugadas me despertaba porque me sentía que me estaba ahogando y al observar la puerta de mi habitación del lado de adentro donde estaba todo oscuro se podía ver una sombra una especie de figura humana alta con sombrero medio extraño y se quedaba ahí unos minutos y luego se iba recuerdo también que en esos momentos varias de las noches escuchaba voces como a lo lejos obviamente no se entendía muy bien lo que decían luego terminé yéndome de esa casa y hasta el día de hoy no volví más Héctor soy Yanina de Lomas de Zamora quiero contar mi experiencia paranormal desde niña me pasaban cosas que para mí eran raras como por ejemplo ver sombras o personas que no estaban allí yo creía que eran alucinaciones mías que me estaba volviendo loca pero no era así tengo una tía que por jugar al juego de la copa algo se le metió en su cuerpo un día mi prima que en ese entonces tendría 4 o 5 años vino a mi casa y dijo que su mamá se había desmayado fuimos y mi tía estaba tirada en el piso jamás me imaginé que iba a experimentar eso con tan solo 12 años levantamos a mi tía y la acostamos en la cama ella comenzaba a temblar otra de mis tías había traído agua bendita y su rosario dejaba de temblar y mi tía la llamaba por su nombre en eso ella abre los ojos y nos miraba todos fijos tenía los ojos negros las pupilas se le dilataban y nos hablaba con voz gruesa de hombre y nos preguntaba quiénes éramos y nos decía que mi tía no estaba ahí mi otra tía le pasaba agua bendita en la cara y empezaba a rezar y ella gritaba que le quemaba tenía más fuerza que lo normal y se retorcía a los segundos volvía en sí y no se acordaba de nada pasaron más cosas pero esto es real y yo ahora con 33 años puedo decir que estas cosas existen gracias por este espacio me encanta el programa hola Héctor cómo andás te habla Joaquín de Córdoba Capital quería contarte sobre lo que estás comentando en la radio sobre los familiares que fallecieron cómo se manifestó y de alguna manera tuviste alguna señal sobre esa persona y sí 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 yo perdí mi abuela paterna en el 2016 seis años después se manifestó de la siguiente manera yo toda mi adolescencia quise tener un auto y se dieron las cosas del año antepasado o sea en el 2020 y bueno resulta que al otro día después de diseñar el auto mi vieja viene sorprendida y me dice ¿vos entraste a mi pieza? me dice no no entré en ningún momento a tu habitación ¿por qué? no dice porque encontré una foto de Beatriz o sea de mi abuela paterna fallecida dentro de un cajón de la mesita de luz esto me pasó en serio no miento yo cuando le digo otras cosas no miento gracias por escucharme Héctor y bueno un abrazo grande a todos Héctor en época del liceo con edades de 12 años mi hermano y 13 yo en Montevideo, Uruguay muere el compañerito de clase y mejor amigo de mi hermano este compañerito salió escapado del liceo hacia un almacén cercano y testigos vecinos informaron que el niño corría muy veloz y al llegar a una intersección cruzó la misma sin disminuir la velocidad doblando esa intersección un micro de pasajeros lo atropelló este niño murió en el momento su cuerpo quedó muy maltrecho por el gran impacto no soy de ir a funerales en la actualidad no he ido a ninguno solo acudí al funeral del compañerito de mi hermano en ese entonces porque mi madre me pidió que lo acompañara y él no quería ir solo al llegar al funeral adentro había varios compañeritos parados uno al lado del otro y la mamá del niño difunto entregaba una flor a cada uno de ellos mi hermano y yo nos paramos al lado de otro compañero y la mamá al llegar a nosotros también le dio a mi hermano una flor y un abrazo también me entregó una a mí pero me miró muy fijamente y el abrazo fue muy largo y apretado ahí nos quedamos una hora aproximadamente luego nuestros padres pasaron a buscarnos y nos fuimos a casa mi madre puso cada flor en unos vasos de vidrio con agua las flores eran sin raíz cortadas con tijera de alguna planta cada flor estaba ubicada una en el cuarto de mi hermano y la mía en mi cuarto pasaron varios meses tal vez siete recuerdo que había pasado mucho tiempo mi madre mira hacia el rincón donde estaba la flor y le llamó la atención que la misma estaba todavía linda me pregunta ¿esta es la misma flor que te dieron en el funeral o es otra? es la misma le digo esa flor no se había marchitado estaba intacta la de mi hermano sí estaba marchita sin pétalos y seca mi madre quiso ponerla en una madera con tierra buena pero al día siguiente estaba igual a la flor de mi hermano totalmente marchita y seca después de ese día mi hermano no recordó más la muerte de su compañero ya que todo ese tiempo estaba triste cada vez que lo recordaba esta es mi historia soy Isabel Pérez es real Héctor Rossi en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo ay dios que poco todo no llegaron los reidores ni los ator es verdad re pobre para para empezó bueno empezó bueno bravo que pobreza todo dios mio Héctor rajó otra vez no en realidad te voy a decir la verdad discutiste si porque boluda porque no puede ser como me bardé al aire ay maca te vas a tomar todo mona me bardea me dice me dice cosas tremendas él es así tiene su carácter estoy a dos minutos de una denuncia ay dios yo no salgo a favor estoy esperando el señor cano en la producción vos as testiga testiga pero de que lado estoy yo exactamente de que lado estás Héctor parate parate en una vereda ay no estoy con Héctor porque vos también metes mucho la pata madre bueno hay que estar apuntalando está bien está bien pero a mí me gusta que ustedes me apuntan en agosto cumplimos dos años ininterrumpidos en pop y 10 de paranormal vos cuánto hace que estás mami yo ya estoy yo de septiembre ya estoy desgastada ¿entendés? ya tanta cagada que hacés una tras de otra no yo desde septiembre y bueno casi no cagadas sí pero para mí es un montón es como una hija más chica por Dios no mona somos como hermanas ay me resopla me resopla es una lucha como dicen bueno para mí estuvo bien que no esté Héctor en el maquinando de hoy pero me gustaría invitar a alguien que no está llegando no va a llegar ¿no? el invitado en breve nos dicen acá en los controles es una lucha completa ¿qué es una lucha? una lucha es una lucha lo que pasa estoy tomando pomelo y llegaron más invitados con vodka y bueno digámosle cómo empezás los lunes vos a la gente para calentar la garganta ¿viste? oh oh los locutores son chupadores ¿no? sí mucho whisky coñac muy fumancheros algunos sí pero de tabaco no sé si por dos no no ya no pensaba en drogas no sí 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 muy fumador ¿viste? ¿qué onda el rubro de locutor de pareja? a mí me aburriría nunca salí con un locutor porque te diría cosas al oído no no me muero ¿vos le decís? no a mí la baja por ahí papi ay por mí la no no me aburre o sea no y aparte es como hablar los dos enamorémonos engolados lo mismo imagínate engolados hola ¿cómo estás? hola muy bien vos vení no para un poco me hiciste pollo con papas claro al oído azulor no al oído azulor no 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 me gusta el pollo con papas a mí las pastas con queso no no todo el tiempo desengolate no pero eso es muy del locutor nuevo también que recién se recibió y quiere quiere engolar no lo que pasa es que la carrera también te dicen por lo menos yo tenía una profe que nos decía todo el tiempo ustedes y un profe también de la vieja escuela como quien dice claro uno para sacar la voz nos decía que por ejemplo que eres pomelo que lo apliquemos todo el tiempo ay que pesadilla y hay gente que se le pegó permanente claro muy colocado nosotros conocemos una persona que trabajaba con otra persona no sé de que estamos hablando le quedó el tono y le quedó el tono para pedir el taxi ¿no te acordás? ¿cómo pedí el taxi? eh por favor te pido basturiarte y nicaragua exagerado porfa anda a cagar bueno pero bueno los profes te dicen que practiques así ochenta centavos por favor te juro que dicen que que no yo no me bancaría ni loca a estar con y bailarines ¿estuviste? bailarines no estuve no ay un aplauso bienvenido a Maquinando Iván Cano nuestro productor favorito estrella escuchame pero pasa que hay disturbios porque el fin de semana a la Barbie le dice mi Diego de la Vega la Barbie se lo quiere voltear si si claro la Barbie ¿qué dice tu señora Iván? que si es por plata está bien la felicito con tal de que lleve plata a casa está todo bien perfecto tiré algunos temitas polémicos no te vamos a ver que estábamos hablando de rubros que la mona dice que nunca estaría con un locutor porque está todo el tiempo engolado y le dice querés comer ravioles y eso no le gusta aparte Iván que aburrido hablar los dos de la profesión porque se empieza a hablar del puterío de la radio de la tele todo hablando lo mismo le dije si pero bailarín no pero me hubiera gustado y pero lo que pasa que hay mucho el otro equipo ahí claro es verdad ¿por qué? y porque capaz no no gustan de las chicas me parece exacto claro hay poco bailarín hetero es la verdad ¿qué profesión te atrae más? te ratonea más cantante y vos andas percusionista sí también percumen te imaginas haciéndote en estos tambores mirá que mano que hay que tener el panadero el panadero también tiene manos grandes ¿sí? sí claro para amasar mucho y te amasa y después otro que tiene manos grandes ¿sabés quién es? el carnicero que cachetea la nalga ¿viste? cuando lo vas y le pedís Iván tenés cuidado que estamos en honor y de protección al menor maquinando no mentira pero pero escúchame uno así uno que toque las congas o las tumbadoras claro y todo así transpirado si no tiene chivo sí si está transpirado bien ¿estarían con una persona que les gusta mucho pero tiene un olor fuerte? no ni loca para mí lo sexual entra mucho por la nariz completamente pará completamente por lo olfativo olor a sexo de ahí viene la frase ¿qué es decir? bueno cada loco consume de las frases que vienen también olor a sexo y todo eso hay gente que transpira mucho y hay gente que no 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 te da no no me gusta ¿vos? ¿y cómo haces si te encontrás con alguien? que lástima va a esquivar todas las preguntas pero hay que para Iván acá no nos escucha nadie no sí claro Héctor por ejemplo Héctor es un tipo infumable con los olores sí siempre nos cuenta acá y es real esto que no es que lo hace de postura no no él le dice de tipo no bañarte si la mina le gusta mucho un bidetazo él más él no es tan exquisito no él dale 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 una vez dije él es al pan pan para una vez estábamos hablando de las sábanas de cuándo se cambiaban las sábanas cuántos polvos se necesitaban para que cambies las sábanas y él dijo a mí me encanta yo las olfateo todas bueno no sé si fue textual pero la idea es tal sí sí fue textual o sea no sos tan denso no no ya estamos ahí pero si la chica está muy transpirá chivo no el chivo mal te la baja no no para nada es más de barrio pero Héctor también es de barrio no más o menos es floresta y qué diferencias hay con flores escúchame no pero él es él tiene un problema con olfativo Héctor Héctor sí tiene bastantes problemas en realidad a todo nivel bueno para pero Iván por ejemplo dijo que las sábanas de un hotel le molesta ¿cómo es el tema de Iván? y no es sábanas no 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 es las sábanas sino el hotel en sí ya pasó mucha gente por ahí dale pero o sea para jacuzzi de hotel lleno no me meto a mí me encanta ahí hay pescaditos sí hay hijos de todos los colores hay hijos ojos que no ven corazón que no siempre no me pongo a pensar todo esto también bueno es por eso cuando pensás todo no comes en ningún lugar claro y es metáfora y no no y es literal claro o sea porque en un restaurante también si te pones a pensar se abres lavar las manos no salís más a comer no no salís más me quedo en mi casa es aburrido también sí sí de las cucarachas que hay en las cocinas de los restaurantes no me lo digas más las ratas tengo fobia con las cucarachas qué buen dato no que todavía no la pude asustar tengo panic o sea tipo me gusta como vamos saltando de tema chicos me he puesto a llorar de ver una cucarachita el maquinón es así es un nada volvamos al tema de lo del sexo me gusta no estábamos hablando de las profesiones profesiones si hay por ejemplo oficio sí a mí siempre me gustaron los oficios y el policía oh y cumpliste alguna fantasía en serio en serio en serio te lo juro bombero ¿estuviste alguna vez en un patrullero? nunca ¿no sabés qué incómodo que es el asiento de atrás? ¿vos qué hacías? ¿cómo sabés vos? bueno me trasladaron ¿fuiste en cana? ¿fuiste en cana? uno no está tan limpio pero bueno Iván Iván ¿fuiste en cana o te llevaron por algo? tengo una cosita ahí a comer factura con los policías mirá yo pensé que era una mujer policía y que tuviste sexo no 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 imagínate por ese lado qué profesiones Iván a vos que te atrae una chica policía y una zafata ay la zafata ¿querés que voy a contar? lo cuento abrite mi fantasía es en un hospital pero mi fantasía yo creo que entrando más a lo profundo es la sorpresa ¿por qué? me voy a atender esto ya me lo contó me voy a atender esto es real esto es real porque ya me lo contó cualquier especialidad sí y que ahí se desencadene la situación erótica ah que te ocurra en la vida real pero que no se programe nada nada que ella no tiene onda que vos tú 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 que haces una onda tipo la dentista que él está limando la muela y de repente se le va la manito y le dice claro total sí me voltea y tuqui a mí me yo me lo pongo a pensar en profesiones y a mí me parece una falta de respeto que se levanten a la psicóloga o al psicólogo falta de profesionalismo el psicólogo de parte del psicólogo o el psiquiatra eso no lo soporto todo el resto vándale todo el resto te cuento una o el ginecólogo es medio dos conocidas complicado también con ginecólogo yo pensé que esas cosas no pasaban me voy del lado del psiquiatra también ya está es un no ¿por qué al ginecólogo? ¿qué tiene de malo? no le está haciendo mala praxis le está haciendo ¿qué más quiere conocer el ginecólogo? sí, pero escucha prepara un poco te hace tacto el otro día fui una ginecóloga a mí hizo tacto me pareció un montón la mina te voy a hacer tacto dice bueno, porque siempre te hacen todos los estudios invitando un trago antes le hubieses dicho no, siempre te hacen los estudios todo digo, si me toca un tipo yo no sé o sea, si me está tocando porque te gusta no tenés opciones claro, es como incómodo yo fui a proctóloga mujer ¿y? dos me transpiré todo y nunca pasó nada para, para, te cuento ¿estabas nervioso? re, pero para igual con la movilidad del culo pero bueno este entro voy a escupir entro y me le cuento lo que me pasaba tenía un problema hemorroidal hemorroidal y entonces me dice bueno, ponete en posición que te vengo a revisar dale, genial primera vez el río de los guantes primera vez primera vez primera vez ponete en posición que ahí te vengo a revisar ¿cómo me pongo yo? en cuatro calzoncillito bajo en cuatro viene y me da un tipo una nalgadita y me dice no, así no en posición fetal y va el perrito haciendo con la lengua afuera aparte y ahora va a venir una pasante así ve también terrible esa fue mi primera vez debut y un trío hice bien te salió bien la fantasía depende como la contás sí depende como la contás muy bien muy bien muy bien pero te pasaron todos los nervios todo no, todavía estoy temblando pero por qué te ponías en cuatro porque se imaginó que yo hubiese hecho lo mismo te digo ¿ves? estamos ayudando un montón de gente ahora chicos antes de cuando van al proctólogo pregúntanle ¿cómo querés que me ponga? claro no den porcentadores en cuatro es como la vacuna cualquiera que la gente se pone en culito no, por ahí es en el hombro en el brazo a mí yo el otro día que me di la antigripal me bajé el pantalón y me dijo no, ni nada bajate el pantalón es un papel pregunten para todos pregunten nadie nació sabiendo pero no se pregunta todo ¿no? no para mí tampoco si yo soy la doctora cuando te vas a poner en cuatro y va a andar me parece un montón pero vos tenés que pensar que yo tengo esa fantasía así que medio que fue inconsciente y vos así igual después entendí que por ahí puede ser algo heredado también ¿por qué? ¿de tu padre? más de mamá que siempre me dijo al médico siempre tienen que salir de casa con calzoncillos y medias limpias y sanas es verdad yo pienso lo mismo y también dormir por si entro a un ladrón ¿cómo es lo de dormir? y que te estés vestida para dormir porque si entro a un ladrón estás en bolas estás como rey en defensa no podés salir corriendo yo estoy siempre en tetas no, yo no tampoco nunca yo me pongo a pezonera algo nunca discutan desnudos ¿por qué? y porque estás muy frágil muy así estás muy frágil muy muy buena a mí me causaría mucha gracia estar discutiendo con alguien en huevos y claro se le va achicando el soquete el botoncito porque si se agita mucho se agita mucho las manos para hablar y demás puede ser que se llegue a excitar no, no, no si estás discutiendo de verdad más que se ha visto en los papitos exacto exacto sí dicen que sí ¿no sabías? no que largás aire cuando estás cuando estás muy acalorada sí te juro que sí pero va a discutir en bolas ni en pedo aparte yo discuto poco y nada es un amor qué sana y santa no, no no me da para no me va a discutir en bolas hasta acá me la ponen ¿estás loca? ¿qué? hasta acá me la ponen igual estamos escuchando es muy sexy eso como discutir en bolas sí puede ser me parece que más sexy es la reconciliación es que no llegás porque ves al otro y atracción pum, listo no, con lo que te iba a decir druki no, pero imagínate que le encontraste un mensaje de otra putita ahí la discutís con ganas vos sos la uno de otra putita de otra que no soy la misma esta está cerca a lo loco no, no nada le quiero contar estamos muy tarde pero le quiero contar a Iván no, ya nos tenemos que ir para para, ahora nos quedamos para Iván le quiero contar a Iván que esta toxic que la contamos en el programa la gente ama un día en la costa se enloqueció pensando que era un mensaje de otra chica y es tan toxic que era ella no no, esto es real así de tratar y después una confusión la otra persona tuvo que acreditar con la pantalla y dijo ay, era yo no me había acordado que yo te escribí no, es o sea hasta ese nivel son equivocaciones que uno pasa pero no tampoco es que le hice un quilombo ni nada me había ofendido eso fue lo más tóxico que hiciste no eso fue lo menos tóxico que hice estuvo dos días mal en Mar de la Pan por un lugar soñado no me acuerdo un día viña del mar viña estuvo en Valeria el mar era i 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 Gracias por ver el video.